Hola, 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 aquí comienza tu programa Apocalipsis Camisito, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos en esta noche especial, una serie de tremendos mensajes Para poder desentrañar, para poder ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica Vamos a hablar de Mercurio, el planeta de los iluminantes Wow, está tremendo, tremendo Prepárense porque aquí ya comienza tu programa número uno en la sintonía de Facebook Live Apocalipsis Camisito, ¿verdad? Así que prepárense, empiecen a compartir porque en esta noche vamos a estar hablando de muchas cosas muy importantes Vamos a estar hablando de planetas que pertenecen a los iluminantes Y que ellos cuando están alineados, ellos hacen sus cosas raras, sus cosas ocultas Provocan caos, orden desde el caos Vamos a estar hablando de un tema cantente Vamos a estar hablando del pacto global que va a ser el Papa Juan Pablo Juan Pablo, ese ya murió ya El Papa Francisco, Jesuita Así que desde ya Está cantente Preparen, les digo ya, preparen los colchones apocalípticos Preparen los ricos cafecitos apocalípticos Porque esta noche es una noche apocalíptica Wow, wow, wow Esta noche se viene con tutti Así que vamos a entrar ya orando Por mientras que estamos en introducción Declaramos que Yeshua viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verás Bienvenidos Declara hoy Declara hoy A prepararse Desde Sion llegó La salvación De aquí Yeshua viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verás Declara hoy El año del Señor Desde Sion llegó La salvación Así es Y esto hermanos Ya comienza Así Hoy puedo danzar con libertad Bienvenidos Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Aquí comienza tu programa número uno De la sintonía de Facebook Live Apocalipsis con café Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Bienvenidos Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Con ustedes, el pastor licenciado José Villos Bien, saludamos a todos los hermanos que están presentes en Youtube Estamos saliendo por Youtube, hay buena señal en este día Estamos saliendo por Facebook Live, compártanle el enlace por favor Mientras que estamos aquí preparando el ambiente Ya pueden compartir el enlace, vamos a mostrar imágenes muy potentes atrás Y vamos de alguna manera a revelar Qué es lo que está pasando en Chile A qué obedece lo que está pasando en Chile En Latinoamérica, en Bolivia ¿Será que esto es un plan programado por el orden mundial Que ya estaba programado, lo tenían programadito Para que el último país de la tierra que es Chile Fue un prototipo de lo que pasaría En los países latinoamericanos ¿Acaso el Papa no está hablando de una nueva constitución de la tierra? ¿Por qué la constitución de la asamblea Y esa constituyente o del congreso? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese concepto de que ahora nunca los chilenos pensaron Ni tampoco parece que a nadie se le pasó por la cabeza Que lo que está pasando en Chile Llevaría a un nuevo orden De una nueva constitución Que no solamente va a beneficiar Al pueblo chileno Sino que también va a beneficiar A los iluminatis A los mazones A los que están detrás de bambalina Y eso la gente no lo sabe Pero te lo vamos a decir aquí en esta noche En esta noche vamos a desenmascarar Al reino de las tinieblas Como siempre lo hemos hecho Porque estamos bien preparados Bajo la unción del ruba jacodesh Les habla el Pastor José Cuello Atentos, preparados Vamos a orar Porque esto se viene revelador Preparen sus corchones apocalípticos Y lo tengo que decir ¿Cuántos quieren revelación para esta noche? ¿Cuántos dicen ya, 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 ya? Esta noche hay tremendas revelaciones Porque vamos a desenmascarar Lo que está pasando en Chile Vamos a hablar de cosas muy potentes Muy reveladoras Únicas en la Internet Escuche bien Únicas en la Internet Aquí usted lo va a escuchar Para que usted se prepare Para que sepa que todo lo que está pasando Son señales Presagios Señales De la llegada de Yeshua Hamashia A la tierra Hoy estamos viendo Israel Nuevamente Israel está en un estado crítico Y también lo vamos a hablar en esta noche Cómo la política Netanyahu Ya Está a punto de salir Y va a entrar Un nuevo presidente de Israel Que quiere hacer pacto con los palestinos Guau, 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 guau Y que está del lado de Donald Trump Para la edificación del templo Y muchas cosas más Y el tratado de Pish El tratado de Pesh El tratado de Paz Que se va a estar presentando En el mes de ¿De cuánto? En el mes Muy pronto En un mes Destinado por ellos Así que prepárense Porque esto está hermano Candente Y vamos a comenzar Orando como siempre lo hacemos Dándole gracias al Padre Por todo Y dándole el honor A él en este programa Porque en este programa Le damos la honra La gloria Alabanza Al que vive por los siglos De los siglos Amén Ahí están todos los golosos Diciendo Bueno Empecemos orando al Padre Y empezamos así Padre te damos gracias En esta noche Bendice tu palabra Bendice a los hermanos Que están entrando Bendice Señor Padre Se está en mis labios Que tu gloria Que tu unción Que tu resguardo A través de tu Espíritu Santo Sea resguardando mi vida Padre Toma el control De los equipos Del internet Para que no tengamos Ninguna interferencia Del enemigo En esta noche Cubrimos El internet Estos equipos Que están aquí Los cubrimos Con tu sangre Preciosa Para que ninguna Fuerza del mal Pueda estorbar Este mensaje Revelador De esta noche Padre Te damos gracias Muchas gracias Porque tu eres bueno Porque tu eres maravilloso Gracias Padre Te lavamos Y bendecimos tu nombre Bendecimos a Israel Oramos por Israel Guarda Israel En este momento Que está Siendo bombardeado Desde Gaza Padre Guarda la nación Bendita de Israel Oramos por la paz De Israel Guarda los pastores Que están en China Que están sufriendo Persecución Por el ISIS Por nuestro nuevo Movimiento comunista Renacido En el mismo infierno Guarda los pastores A las iglesias Que están predicando Tu palabra Guarda los pastores A tu familia Nos cubrimos Con tu sangre Preciosa Que el ángel En este corazón Están trabajando Predicando tu palabra A nivel mundial Te damos gracias Muchas gracias Padre En esta noche Bendecimos tu nombre Te bendecimos Padre En esta noche Te agradecemos Por todas tus maravillas Gracias papá En el dulce nombre De Yeshua HaMashiach Amén 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 Bien amados Comenzamos en esta noche Diciéndole que Vamos a revelar Muchas cosas Y vamos a entrar Ya en contexto Yo no tengo retorno Acá en cuanto a La pastora Mi esposa está ahí En el chat ¿Cuántos conectados Ahí hay ya? 280 280 Aquí no me deja ver Que alguien ponga Ahí los conectados No puedo ver arriba Porque la imagen De atrás No me deja ver La cantidad De las personas Que están arriba Pero vamos a entrar En contexto Voy a poner el powerpoint De ahí va a cambiar Ya vamos a ver Así que prepárense Vamos a entrar En powerpoint Ya en contexto Y Preparen sus espíritus Porque esto comienza Así Ahí está Bueno A ver si Ahí estamos 280 287 Conectados Ahí En YouTube Bien Empiecen a compartir Por favor Porque se viene Un material Muy importante Empiecen a compartir Empiecen a Ya compartir Todo esto Que vamos a hablar A las redes sociales Envíenlo a sus grupos De whatsapp Por favor envíen Sobre todo A la gente de Chile Por favor Yo quiero que este Este link De YouTube De YouTube en vivo Lo manden a sus amigos En Chile A los grupos Que tengan en Chile Tómense un momento Por favor Háganlo por amor A Yahweh Necesitamos que muchos Chilenos Y latinoamericanos Puedan escuchar este mensaje Porque hay una tremenda Manipulación De la Luminati Que está usando A los mismos Chilenos Mexicano O va a usar A los colombianos Argentinos Para que se maten Uno a otro Porque somos muchos A ellos les conviene Que vengan a esta revuelta Porque quieren Como vamos a ver Quieren disminuir La población mundial Y a ellos no les interesa Que entren en anarquía Que se maten Chilenos con chilenos No les interesa Porque ya hemos hablado En este programa Que ellos quieren justamente Eliminar Al 90% De la población mundial Así que por eso Que para ellos No les importa Lo que está pasando en Chile Esto lo fomentan Al contrario Lo fomentan Como lo vamos a ver ¿Ok? Así que empiecen a compartir Por favor Mándeselo a su Facebook No se quede ahí Solito nomás Sino que haga algo Ahí con su dedo Usted puede expandir Esta palabra Haciendo clic Dande un like Llevando este link De Youtube O de Facebook Like Estamos saliendo ahora A sus redes sociales A Integran A Twitter ¿Cómo está? A Twitter A todas las redes sociales Porque necesitamos Que la palabra De Yahweh Sea expandida Por todo el mundo ¿Amén? Bueno Empezamos entonces Leyendo un pasaje Categórico Que lo hemos leído Y vamos al salmo Número 2 La imagen que usted ve Atrás Empiezo con esto Porque es importante Aclarar esto Y lo quiero dejar Bien Bien Establecido Nosotros Continuamente Hemos hablado aquí Que este nuevo Estado profundo Este nuevo orden mundial Está haciendo un reseteo En su política Está haciendo un reseteo En su moneda única Que vamos a tener El Bitcoin Quieren hacer desaparecer El dinero Está haciendo un reseteo De hacer caer A la potencia Más grande De Estados Unidos Y levantar a otra China Con la tecnología 5G Con todo el oro Del mundo Y con el nuevo Banco mundial Chino Atención Lo que dije Banco mundial Chino Están levantando A un movimiento Socialista Comunista En Latinoamérica A través del foro De Sao Paulo Para establecer Un orden Y lo hacen Atención Lo hacen Concibir Con alineaciones Como la que tuvimos Ahora De Mercurio Entrando Por delante Del sol Yo quiero Aclarar esto Y lo voy a decir Nuevamente Lo que dije En mi auto Haciendo una invitación Esta tarde Es fácil Poder seguirle La huella A esta gente Porque los atentados Los golpes De Estados Las primeras guerras Mundiales Todos los movimientos Que ellos hacen Si o si Y ahí está El punto Débil De ello Por así decirlo Ahí está La clave Para poder Desenmascararlos Esta gente Está atada A la cábala ¿Me entienden? O sea Están atados A los números Están atados Al calendario Numeral Están atados A la astrología Y están atados A los signos Del zodíaco Y a las constelaciones Cuando digo Que están atados Ellos no pueden Hacer nada Sin que La alineación O el signo Del zodíaco O el número De la cámara No coincida Como lo hacía Hitler Hitler jamás Se movió Sin hacer Lo que yo Le estoy diciendo Y de hecho Inglaterra Tuvo que contratar A Aleister Closley Para adivinar Y para que Él Como satanista Que era Yurujo Que era A Aleister Closley Gran mago ¿No cierto? Pudiera Decirles a los Ingleses Cuando iba a atacar Hitler A Inglaterra Y justamente Le adivinó Y ahí está Guerra de poderes Y ellos No hacen nada Sin que antes No se manejen Con la alineación Que acabamos de ver De Mercurio Que la voy a explicar Y que es muy interesante Si Acá estamos Si Es por los Powerpoint Por eso que se ve Se ve muy oscuro Es por los Powerpoint Ok Por eso que No se preocupen Porque vamos a estar Pasando esto Vamos a estar pasando esto Se ve así Por los Powerpoint Ok Bueno Si está escuchando Bien ahí Por favor Avísenos Si está escuchando Bien ahí En Facebook Live Avísenos por favor En Youtube Si está escuchando bien Díganos Si pastor Se escucha bien Para poder seguir Bien Vamos a A ver Que es lo que la Biblia dice Sobre este movimiento Del nuevo orden mundial Que está provocando Este caos en Latinoamérica A través del foro de Sao Paulo Que lo está provocando A través de los partidos políticos Donde hay mazones Donde hay izquierdistas Y derechistas Al final Usan a los dos partidos Porque el fin Justifica a los medios Los medios políticos Pelean entre ellos No importa Porque el fin Justifica a los medios Esa es la visión comunista ¿Me están entendiendo? Entonces por eso Que es muy importante Que sepamos eso Ahora En el Salmo 2 Yo lo he leído antes Pero lo voy a leer otra vez Porque esto es muy importante Porque este Salmo David Inspirado Apocalípticamente Nos dejó Inspirado Que un día Las naciones Se levantarían En contra de Yahweh En contra de Dios Y en el Salmo 2 Dice claramente Esto Dice así ¿Por qué se amotinan Los pueblos? Y los pueblos Piensan cosas vanas Se levantarán Los reyes de la tierra Y dice Y príncipes O sea Los que se levantan Son los reyes De la tierra Y nótese que dice Príncipes Y es lo que dice La Biblia En este tiempo Que está pasando Dice Consultarán Unidos La ONU Unidad de Naciones Organización De Naciones Unidas Yo quiero dejar bien claro Hermano Que el tema De la ONU Hermano Es una institución Creada Por los Illuminati Después de la Segunda Guerra Mundial Pero quien La creó Fue David Rockefeller Los Morgan Y los Rothschild Para Manejar las naciones Del mundo Para Entrometerse En su política Como lo vamos a ver Acá en Chile Ahora Esto que está pasando Y esto que se amotinan Los príncipes Está profetizado Y lo estamos viendo Por eso es que estamos En los tiempos Donde estamos viendo Delante de nuestros propios ojos Lo que está pasando Y nótese que la Biblia No se equivoca Dice Consultarán Unidos ¿Quiénes? Los príncipes Los reyes Los políticos Los de la ONU Contra Yahweh Y contra su mugido Contra Yeshua Diciendo Rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros Sus cuerdas Esto es categórico Es muy revelador Porque ¿Para qué se juntan? Escuche bien ¿Para qué se juntan Los príncipes? ¿Para qué se juntan Los gobernadores? ¿Cuál es el propósito? Acá está El propósito está De Yahweh Me están siguiendo Es el propósito De que se juntan Las naciones Por eso que encontramos La guerra de Armagedón Donde todas las naciones Van a Armagedón Y ahí El rey de reyes Yeshua Hamashiah Viene a pelear con ella Eso lo deja establecido Ahí en Apocalipsis Capítulo 19 Donde baja Yeshua El caballo blanco Y donde dice Literalmente Que él pelea Y que manda A llamar a todas las aves Del cielo Para que vengan a comer Comidas de capitales De reyes Illuminati Brujo Hermano Donde el yoga Cómo van a estar reunidos Ahí en Armagedón Por eso que hay una batalla Que se llama Armagedón La batalla de Bozra La batalla de Mejido Mi padre estuvo ahí Mi padre Daniel Cubillos Estuvo ahí Tuvo esa bendición De poder estar En el valle de Israel Y el mismo guía De Israel Le dijo Señores El valle que están viendo Acá Es sagrado para nosotros Porque aquí se han librado Las más grandes batallas De Israel Y se va a librar Una de las más grandes batallas A nivel mundial Que es la batalla de Armagedón Le dijo el guía Que estaba llevando ahí A mi padre Y a los turistas Cuando mi padre En ese tiempo Le tocó viajar a Israel Y dice Aquí le dijo El guía Le dijo Israelita Se va a librar La más grande batalla Cuando Yeshua Venga En gloria y majestad A luchar con las naciones De la tierra Por eso Hermanos Que al final Sabemos Que la historia Apocalíptica Biblia Nos cuenta Que tiene que pasar esto Esta rebelión De príncipes De la ONU Esta rebelión De soberbia Que vemos En Putin En China comunista Son señales De Mateo 24 Donde dice Que se levantará Nación Contra nación Reino Contra reino Habrán guerra Dice Habrán sediciones Ahí está Son señales Que Yeshua Misma Las dijo En el monte Los olivos A sus discípulos Porque los discípulos Habían preguntado Maestro Que señales Habrá De tu venida Y del fin Del siglo Del fin De la era Y ahí Yeshua Usted lo ha leído Le dice Que las potencias De los cielos Serán conmovidas Ahí entra 7X Ahí entra El planeta En el cual Nosotros hemos escrito Acá Porque lo único Que puede conmover Las competencias Es algo Que ya está Perturbando A toda la potencia De los cielos Que es el planeta 7X Nibiru Como le llama la gente Nosotros no le llamamos Nibiru 7X Porque Nibiru Es un planeta Más ya misterioso De Zacarías ¿Ok? Planeta 7X Isaías 13.5 Vienen De lejana tierra Vienen De los postreros De los cielos Los instrumentos De Yahweh Para castigar La tierra Dice destruir La tierra Dice ahí En el original Ok Yo estoy Ahí Abusando una palabra Más leyanita Pero en el original Dice para castigar Para destruir Toda la tierra Isaías 13.5 Algunos no creen esto Y si no creen en esto Leas Isaías 13.13 Y estamos hablando Que se viene una alineación Del día 13 De enero De 2020 La mayor y más grande Alineación Donde yo ya les voy a explicar En qué consiste eso Y que los illuminatis Van a aprovechar Esa alineación Para dar un golpe Mortal al mundo Y les voy a dar Mi pensamiento De lo que yo creo Que ellos van a hacer El 13 de enero 13 es el número De Lucifer Del anticristo No se olviden De esos 13 Por eso que siempre Por ejemplo Cuando tú ves La elección Del Papa Francisco Usaron muchos 13 Su nacimiento Al día que salió Del balcón Hermano Hay tantos 13 Que le metieron Al falso profeta Que el Papa Francisco Que va a molar En esta noche Y por qué estoy mostrando Aquí este edificio Las Naciones Unidas Acá Parte del edificio Porque lo hicieron Pensando en la torre De Babel Y aquí hermano Voy a resumir esto Porque si me pongo A hablar de esto Uy aquí tenemos vigilia Este edificio Que usted ve Aquí atrás a mi espalda Que está construido En forma como No terminada Y que ellos Lo van a terminar Que es la torre De Babel De Génesis Capítulo 10 Ahí entendemos Que el constructor De la torre De Babel Que fue Nimro El primer apóstata El primer rebelde Un nefelín Se rebeló En contra de Yahweh Y Yahweh desciende Ahí Para juzgar Con justicia Y confundir Y parar Lo que estaban haciendo Porque si él No los paraba ¿Cuál era la consigna De ellos? La misma Que Satanás Yo subiré Yo me sentaré En el trono De Yahweh Ahí está Creerse dioses Usurpar El poder de Dios Y la torre Babel En Génesis 10 Representa La unidad Del mundo Representa El satanismo Unido Representa La rebelión Del hombre En contra de Yahweh Por eso que Yahweh Tuvo que expandir Y confundir Ahí Y parar La construcción Y el libro De Yacer Dice que Cayó Una lluvia De meteoritos Que hizo Que la construcción Se parase Y todas las lenguas A nivel mundial Ahí nacen las lenguas Porque la tierra Tenía una sola lengua ¿Cuál lengua? Hebrea Que al final Zacarías dice Que el Padre Nos va a devolver Pureza de labios Que va a ser la lengua Hebrea Así que si usted No habla de hebreo Tranquilo Va a hablar igual Porque la Biblia Dice que todo Va a hablar El lenguaje De Yahweh Aleluya Amén Bueno yo creo que El hebreo Es el lenguaje Angelical Eso es mi pensamiento Creo que el hebreo Es un lenguaje Angelical Que lo hace único En todo el mundo ¿Ok? Bueno Podría hablar Unas cinco horas Sobre eso Pero te lo digo ahí Para que puedas entender Entonces Este edificio Representa la unidad Del mundo En contra de Yahweh Ellos se han unido Políticamente Han unido Sus guerreros Han unido Su ciencia Han unido Su tecnología Han unido A su congreso Lo han unido Para ir en contra De Yahweh Y por eso que En Génesis 10 Yahweh tuvo que castigar Ahora Esta imagen La encontramos En un billete De un dólar Donde está la pirámide Que yo siempre Ya la he enseñado Donde la pirámide Chiquitita de arriba Se tiene que unir Con la de abajo Ahí está Por eso que no está Terminada Porque quien la va a terminar Ellos dicen Que es Lucifer Cuando el antiristo Se entrone Aquí en la tierra ¿Ok? Bueno Dice Rompamos sus ligaduras Echemos de nosotros Sus cuerdas Esto es bien interesante Porque aquí habla De un mundo sin Dios Habla de reyes Gobernantes Que impondrían Sus propias leyes Humanistas Sus propias leyes De inclusión Sus propias leyes Sodomitas Que están imponiendo Ahora de casamiento Hombres con hombres Mujeres con mujeres Y todo lo que usted ya sabe De la agenda LGTB Bien puesta Por los Por lo de la ONU A los países de Latinoamérica Y ahora Están estableciendo Una nueva constitución De la tierra Por eso que se Que en Chile Han usado Hay casi Yo dije La semana pasada Hay como 13 14 oficinas De la ONU En Chile La presidente Michelle Bachelet Descendiente De Mazones Elegía La primera dama De la ONU Y que ahora Es la representante De los derechos humanos Hermano Siendo chilena Hermano No está haciendo Nada Por los derechos humanos En Chile Fue la ONU allá Y dijo que no Que todo lo que Estaba pasando Con la policía La policía Actúa en su derecho De defensa propia Pero como Si hay video Infiltrado Donde hay gente Mutilada Hay video Infiltrado Donde se están Violando a las niñas Y a los niños También Los mismos Carabineros De Chile Se están violando Hermano Wow Delicado Donde están Disparando a propósito Y la pregunta Que yo me hago Hace Ayer Entraron A un hospital Hermano Esto es de loco Lo que estoy diciendo 30 carabineros Policía Entrando a un hospital Disparando Bombas lacrimógenas Hermano Esto es diabólico Hermano Y como el presidente No hace nada Y aquí te das cuenta Que la policía Está autorizada La policía chilena Está recibiendo Órdenes De hacerlo ¿Por qué? Porque orden Desde el caos ¿Ok? Lo están haciendo Porque esto obedece Hermano A una trifulca A una pelea De Todos los chilenos Los luminatis Están usando A todos los chilenos A todo el pueblo Latinoamericano ¿Para qué? Para que los pueblos Entren en un nuevo Orden mundial En una nueva Constitución Esto que está pasando En Chile Hermano Y a atención Voy a poner un audio Ahora Que creo que Que lo escuchen bien Este Detrás De esta Mira Hace Cuatro días Después De estos 20 días Que Chile Lleva matándose Chilenos Con chilenos Carabineros Pasando cosas Horrorosas En Chile Han habido Sacrificios Hay gente Desaparecida Que todavía No la pueden Encontrar Hay gente Que ya está Mutilada Que las mutilaron Para hacerles Desaparecer Esto es un Sacrificio Satánico Hermano Tremendamente En el mes De Mercurio En estos 30 días En que Mercurio Reinó Donde pasaron Todos esos Acontecimientos El planeta De los Triminatis Mercurio El planeta Que roba El planeta Saqueador El planeta De los Dioses Mercurio Considencia Es que El diario Mercurio Con el señor Agustín Edward De Chile Que es Mazón Grado 33 Una semana Antes que Empezara La revuelta En Chile Invitó A George Sorros A Chile ¿A qué fue George Sorros A Chile? ¿No habrá ido Acaso A conspirar A establecer Cómo iba a empezar Todo esto Revuelto En Chile? ¿Por qué Elijeron a Chile? Porque la Uno ya puso Hace ratito Los ojos En Chile Por los Subpresidentes Mazones Que ha tenido Por la Nueva Ministra De Derecho Humano Michelle Bachelet Chilena Hermano Y no está Haciendo Absolutamente Nada Por Los policías Que están Disparando A los Ojos De los Chilenos A los Ojos No están Disparando Ni siquiera En el pie Le están Disparando En los Ojos Hermano O sea Esto Ni los Chilenos Que yo soy Chileno No se dan Cuenta Que ellos mismos Están siendo usados ¿Para qué? Para llevarlos A una nueva Constitución Que en esta Nueva Constitución Hermano Los más Beneficiados Son Los Illuminati Los de la ONU Y escuche bien Las instituciones Como la UNICEF Y muchas más Quiero que escuchen Este video Hermano Atención Voy a poner Un audio Muy importante Para que ustedes Vean Un audio Que lo levantó Hace poquito Un chileno Y que En honor A él Lo vamos a poner Porque el trabajo Que hizo De investigaciones Muy importantes Es lo que yo creía Y por eso Que voy a poner Este audio Porque pongan Atención Con el audio Que van a escuchar Para que Sepan ustedes Que la constitución Que Chile Está Gritando a gritos Ahora Michelle Bachelet Ya la había establecido En el año 2015 Ella puso Las bases Para una nueva Constitución ¿Cómo? Si La había puesto Ella ¿Por qué? Porque repito Los más beneficiados De esta nueva Constitución Son La ONU Y todos Los estamentos De Estas oficinas Como la UNICEF Y todos Los estamentos Que rodean A la ONU Voy a poner Este audio Hermano Acá Así que Atención Miren Escuchen Un audio De un propio chileno Que entró En la página De la ONU De Chile Porque hay como Tres instituciones De la ONU En Chile Y han elegido A Chile Para empezar Todo este Revolto Mundial Hasta el 13 De enero De 2020 Porque ahí Van a dar El golpe Magistral Y miren ustedes A ver si Puedo entrar acá Y vamos a Vamos a mostrar acá Este audio Escúchelo bien Por favor Quiero que lo Quiero que lo Escuchen muy bien Porque este audio Desembascara Que la nueva Constitución Que están pidiendo Los chilenos Y que el gobierno Ahora ya está Hablando de ello Es una Constitución Totalmente Hermano Venida de la ONU Y que Michelle Bachelet Ya había sentado Las bases Sobre Ella Atención Mis queridos amigos Sean ustedes bienvenidos Aquí a un nuevo episodio De Contra Cultura Hoy día traigo Una información Muy importante Vamos a ver Vamos a entrar Un poco En la discusión Y analizar Algunos hechos Que son Irrefutables Que tienen que ver Con esta nueva Constitución De la que hemos Escuchado Hablar tanto En este último tiempo Esta nueva Constitución Que pretenden Imponernos a través De esta asamblea Constituyente Siempre que uno Estudia este tipo De hechos Debe seguir el precepto Que se llama Follow the money O sigue el dinero Para ver realmente Quienes son los que se Benefician con estos Cambios constitucionales Quienes son los Observadores De estos cambios Constitucionales Y quienes son aquellos Que los promueven Y que por lo tanto Se van a beneficiar Finalmente con todo esto Ahora hago acá Una pausa Diciendo Que este chileno Entró en el grupo Intergerencial Sobre cambio Constitucional De Chile O sea Entró en la página De la ONU De Chile Y la información Que va a dar Es de la página De la ONU De Chile Por si acaso Sigamos Mucha gente Piensa equivocadamente Que esto es algo Espontáneo De parte Del pueblo Y que una Nueva constitución Va a venir Por arte de magia A solucionarnos Absolutamente Todos Los problemas Que tenemos Cuando la verdad Es que no puede haber Nada más Alejado De la realidad Y es eso Justamente lo que vamos A exponer El día de hoy En este video Que he preparado Para ustedes El día de hoy Así que pongan Mucha atención A esta información Esta es la página Oficial de ONU.cl De las Naciones Unidas Bueno No se escucha Dicen en Youtube Yo pensé Que estábamos saliendo Ahí En este Bueno Ok Gracias por lo que me están avisando Voy a resumir Voy a resumir Mejor Este audio Bueno Él se metió A la página De la ONU ¿No es cierto? En Chile Y descubrió Que las bases Para esta nueva constitución La asentó Michelle Bachelet Ya sabemos Que Michelle Bachelet Obedece A los designos De la ONU Y que Y que Resumiendo ¿No es cierto? Esta constitución La ONU En la que Por ejemplo Dice No importa Que haya una guerra No importa Que Que haya enfrentamiento Político Lo dice en la misma página Porque al final La constitución Se tiene que establecer O sea Es impresionante Lo que Lo que El mismo informe De la ONU Da a entender Que al final Tienen que suceder Estos Desmanes Este caos Esta anarquía Porque así Las constituciones Generalmente Se establecen ¿Me entienden? Entonces Ya aquí Estamos viendo Que la ONU Ya está detrás Y vamos a Entrar rapidito Acá Y vamos a Ah perdón Voy acá A poner nuevamente Acá El powerpoint Bueno Vamos a Entrar ahí Este no es Podría ser ese Bueno Vamos ahí Bueno Vamos ahí A Ahí Y vamos a Ahí está Bueno Ahora Quiero leer Algo muy importante Acá Sobre La Ideología Y visión De la ONU Los Illuminati Y los Mazones Escuchen bien Esto que está bien Interesante Los líderes Del nuevo orden Mundial Quieren que Todo hombre Quede controlado En su Globalismo Político Económico Y cultural Que ellos Han diseñado Cuando cayó Cuando cayó La Unión Soviética Roquefeder Y Gordachov Por ejemplo En la Carta De la Tierra Del año 2000 Aquí ellos No aplican El mandato Dar a Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Ellos quieren Dar al César Lo que es de Dios Quieren dar al César La facultad De machacar El rostro De los pobres Es decir Machacar La imagen Y semejanza De Dios De la persona Humana Proponiendo Falsos Derechos Pisan Los derechos Fundamentales Como la fe En Dios Ellos quieren Destruir La fe En Dios La fe Judeo Cristiana El judaísmo Mismo Quitales El derecho A su tierra Modifican La revelación Escritural Sustituyen Los mandamientos De Yahweh Eliminan La vida Humana Antes de nacer E imponen La eutanasia Quitan La patria Potestad De los niños Como Ya la ley Que mientras Chile se estaban Todos peleando En el senado Ya se votó Por esta ley Que le da la patria Potestad A casi al gobierno Y no a los padres Para que el gobierno Adoptrine a los niños En la que lo que es Todo lo que es Asuntos como Hitler lo hizo Con su generación De ideología de género Ahí está Dice E imponen La eutanasia Y quitan la patria Potestad Para educar Sexualmente A los hijos Imponen Un modelo De identidad Humana Que se Autoconfigure A voluntad Destruye Esta visión A la familia La destruye Totalmente Por eso que decimos Se autoconfigura A voluntad Destruye La familia Con uniones Contranaturales Imponen La adoración A la naturaleza Y cambian La estructura Jerárquica De la creación De Yahweh Miren la visión De ellos Ahora Ya sabemos Ya Que está Atrás Mí Ah Eh Voy a poner Acá Esto Ya Atrás Atrás mí Ustedes pueden ver El edificio Llamado De la bestia Que ya Tienen La computadora Cuántica Es una realidad Las computadoras Actuales Pueden tratar Hasta 10.000 Años En solucionar Un problema Físico Matemático Y hace un mes Ya No quiero decir No quiero decir El nombre De la empresa Porque se dijo El nombre De la empresa Capaz que me elimina Este video Y el estado profundo Ya tiene La gran computadora Cuántica Que los resultados Matemáticos Físicos Aljeraficos Que una computadora Normal Convencional Que puede ser De 20 pisos Se tardaría 10.000 años La hace En 1 A 2 minutos Y esta Eh Computadora cuántica Hermano Que ya está lista Ya Es tan Es tan rápida Es tan potente Que puede Descriptar A Whatsapp Es decir Que puede sacar La clave De todos Los organismos De Instagram De Whatsapp De Facebook Es tan potente Que ella misma Descifra cuál es la clave Y la Estas claves Que tienen Cada Por ejemplo Instagram Tiene una Escripción Para que no se Para que otros No entren Para que los hackers No puedan Echar ahí En Whatsapp Esa descripción Escriptar El encriptado Mejor El encriptado Que tiene Whatsapp El encriptado Que tiene La financiera Todo Esta computadora Puede romper En medio Segundo Wow Y esta es la computadora cuántica Hermano Que va a marcar A toda la gente De la tierra Y que lo va a saber Todo Porque está conectada Con Whatsapp Al final Hermano Se cumplió La profecía bíblica Que antes creíamos Que no se podía cumplir Que dice Que En Apocalipsis 13 Que todos Pequeños y grandes Van a ser marcados Que nadie Podrá comprar Ni vender Sin que antes Tenga el número De la bestia 666 Estaba diciendo Hace un rato Que es muy importante Que nosotros Sepamos Amados hermanos Es muy importante Que nosotros Sepamos algo Muy importante Muy importante Y esto que yo creo Que sepa Muy importante Es que ellos No hacen nada Sin que primero Eventos Que ellos mismos Provocan Como la primera guerra mundial La subida del comunismo La muerte De la familia Romanov Allá en La monarquía rusa Que luego después Entró el comunismo El marxismo Lo hacen A través De constelaciones A través De números De la cabala Y a través De alineaciones Del planeta Y voy a hablar Esto un poquito Más adelante El salmo 2 Ya lo hemos leído El salmo 64 1 Esta suya palabra Para asaetear A escondidas Al íntegro Esto es lo que hace La ONU ¿Se acuerdan? Rompamos su ligadura Rompamos la palabra Dice para asaetear Dice para asaetear Para asaetear A escondidas Al íntegro De repente Lo asaetan Y no temen Obtinados En su iniguo Designio Tratan de esconder Los lazos Y dicen ¿Quién los ha de ver? O ¿Quién los va a ver? Inquieren Iniquidades Hacen una investigación Exacta En el íntimo pensamiento De cada uno de ellos Así como su corazón Es profundo Más Más Yahweh Los herirá Con saeta De repente Serán sus plagas ¡Ah! Aquí dice Que Yahweh Los va a castigar Y los va a castigar En esta generación Y ya lo está haciendo ya Por eso que Explosionó el ser El ser Explosionó hace poquito El ser Esa máquina Que está abriendo portales Vino a tremenda explosión Que ya Yahweh le anunció En el club Builder Cuando se reunieron Dice que apareció ahí Una mano Y que les dijo Que les quedaba poco tiempo Que venía a juicio De Yahweh Para ellos Y esto Esto es lo que estoy diciendo Yo ya lo expliqué Ya lo enseñé Y después que vino Esa Esa sentencia Explosionó El ser Muriendo muchos científicos En el ser Esto pasó el año pasado ¿Me están siguiendo? O sea Con Yahweh No puede ser burlado Dios No puede ser todo lo que el hombre Sembrare Es también Segará Es por eso Que esta gente Que usted está viendo Ahí atrás Ay, ay, ay Vamos a cerrar acá Algunos Espérenme un ratito Hermano Que estamos acá Ahí está Ahí está Bueno, ahí está Es por eso Que La ONU A través de David Rockefeller Que es su fundador El propósito Es parar La reproducción infantil A través del feminismo Esto está fomentando La carta De muy Inquieren Ellos investigan Para cómo introducir La agenda LGTB Y han creado Por la CIA También Financiado Por David Rockefeller El movimiento feminista Que su eslogan Es Todos los hombres son iguales Y este Movimiento feminista Atenta contra la palabra Atenta con el mismo patriarcado Porque Dios Es nuestro padre Es nuestro ejemplo Y al decir Que todos los hombres son iguales Que son malditos Entonces Cásate mujer con mujer No te cases con hombre Separa la reproducción sexual Hermano Y así ellos también No quieren Que la gente se propague Porque dicen que somos muchos Y nos están eliminando Entonces Por eso que ellos Han fomentado Este sistema feminismo Que hasta entró En las iglesias Por eso que usted Encuentra las famosas Profetas Con el espíritu de Jezabel Usted encuentra Congresos Donde Mujeres guerreras Empoderadas De Cristo Mire hermano Que Es como El feminismo Entró a la iglesia evangélica Hermano Oye usted ve Congresos de mujeres Ve cantidad de pastores Que pastorean iglesia sola Hermano Ahí está No Por favor Esto Por eso que Juan El apóstol Juan Ve en Tiatira En una de las iglesias Del tiempo final De Apocalipsis La iglesia Tercera Tiatira Ve a Jezabel Que estaba enseñando Y que el pastor La estaba aplaudiendo Jezabel Que estaba enseñando Como al rey Acá Lo tenía abajo Y ella arriba Y Jezabel Es la que mata Los profetas Jezabel Es la que destruye La sana doctrina Jezabel Es la que toma El control del feminismo Y hace creer Que las mujeres Ahora Hermanos Son tan ungidas Que las mujeres Son más que los hombres Y toman el mismo Pensamiento Y visión Hermanos De este grupo Feminista Maldito Que viene del mismo infierno Que lo único que hace Hermanos Es levantar odio En contra De la imagen Misma de Yahweh Por eso que Yahweh Dice Pablo dice En la carta De los corintios Que el hombre Es la gloria De Yahweh Y la mujer Es la gloria Del hombre Me están escuchando Sepan que la Biblia Dice eso En la carta De los corintios El hombre Es la imagen La gloria De Yahweh Y la mujer Es la gloria Del hombre Pero ahora La mujer Es la gloria De todo parece Y por eso que la ONU Está también Usando este Este lenguaje Feminista ¿Para qué? Para darle honor A la diosa Isis Por eso que se está Hablando mucho De la Pachamama De la madre tierra Porque este es El siglo De Jezabel Este es el siglo Donde los Elías Se tienen que levantar Porque los únicos Que pueden vencer A Jezabel Son los que tienen El espíritu de Elías Los que asientan Sus bases Son las raíces hebreas Elías puso Doce piedras Que representan Las doce tribus de Israel Ahí está La casa misma De Israel Que la iglesia Le ha robado Ese derecho Decir que ella Ahora es Israel No La casa de Israel Son todos aquellos La casa de Efraín Son todos aquellos Que sabemos Que hemos sido injertados En el olivo natural Que es judío Amén Y ahí usted encuentra Como Satanás Hasta en la iglesia Entró este espíritu Feminista hermano Donde Los iluminados Están imponiendo En honor a la diosa Porque Les voy a decir una cosa La diosa La diosa Jezabel O la madre La Pachamama Y la diosa Isis De los jesuitas En la que está Siendo exaltada En esta generación Por eso que la Biblia Te habla de la gran ramera Apocalipsis capítulo 17 La que se sienta Sobre los reyes De la tierra Gobierna Sobre encima Los reyes de la tierra ¿A quién? A la gran ramera La mira como una mujer Prostituta Como una religión Falsa Pagana Apóstata Es una falsa iglesia Pero La ve como una mujer Que está Ebria De la sangre De los santos Y las abominaciones De la inmundicia Su copa Llena de abominaciones De demonios La Biblia No se equivoca Por hermano Lo que estamos viendo Ahora estamos viendo Tiempos peligrosos Donde este espíritu Jezabelítico Hermano Está atacando Las iglesias Hermano Está entrando Pero nosotros Hermano Nos levantamos En esta noche Diciendo Arriba los Elías Arriba esos pastores Ministros Que tienen el espíritu De Elías Porque está profetizado En el último libro De Malaquías Que dice que vendrán Tiempos donde Vendría Elías Donde el Padre Daría a volver El corazón De los padres Hacia los hijos De los hijos Hacia los padres Con ese famoso Unción de Elías Wow Elías hizo descender Fuego del cielo Y estableció La voluntad del Padre Estableció la verdadera palabra Y derribó Los altares de Baal Derribó los altares De Moloc El Papa Bueno vamos a verlo Vamos a verlo Es Moloc Nótese que Elías Destruyó el altar De Moloc Que tenía Jezabel Y el Papa Vamos a ver imágenes Que el Papa Mandó a ponerle Imagen de Moloc Del Dios Moloc ¿Dónde? En propiedad Del Vaticano En una propiedad Que le pertenece Al Vaticano Wow Wow ¿De qué estamos hablando? Que estos mismos Dioses paganos Están volviendo Vamos a estar ahí Ahora Ay, ay, ay Acá no me cambies Deme un ratito Por favor hermanos Se me fue el powerpoint Es por eso Que lo que estamos Hablando Es muy serio Y ya les digo Hermano Que esto Es el tiempo Del falso Como dice ahí Apocalipsis 13 Que saldría El falso Profeta Y este falso Profeta Es Categóricamente El Papa Francisco Y le voy a explicar Por qué Así que Deme tiempito Porque se lo explico Un ratito Ahora Nótese Que Este señor Que está aquí En la espalda Dijo En una conferencia De prensa Hace poco Que el año 2020 Sería el caos Para toda Latinoamérica El caos Para toda Latinoamérica Sería el caos Y por qué Este hombre Dice cosas Y por qué Este hombre Mazón Illuminati Está metido En la inmigración Está metido En la quiebra De países Por eso Que hay varios Países Como Rusia Bélgica No lo dejan Echar a este hombre Llamado George Soros Pero si en Chile Entró una semana Antes que empezara Todo esto Con Agustín Edward Se reunió Famoso Illuminati Que traía Varias veces A David Rockefeller A su casa Ah ¿Por qué David Rockefeller Sale con fotos Con Michelle Bachelet Con Piñera Con Lagos Expresidente de Chile Y casi ¿Por qué? Porque Hermano Entendamos Latinoamérica Fue fundada Por mazones Martín San Martín Mazón Simón Bolívar Mazón Bernardo Higgins De Chile Mazón La primera logia Mazónica Empezó en Valparaíso Lautaro Ahí se incluyeron Varios padres De la patria Y por eso Que en Chile Hermano Que es el último País De la tierra Donde dice Que será expandido El evangelio Hasta lo último De la tierra Y luego será el fin Bueno El padre cumple Parece que el fin Que se está acercando Está empezando por Chile Que es el último País del mundo Y esto va A dar comienzo A un fin Para Latinoamérica Pero ese fin Que estoy hablando Es el fin De democracias Es el fin De caídas De partidos políticos Y es el renacimiento Hermano De una política De un orden mundial Que va a marcar A la gente Para la llegada Del anticristo Aunque suene En medio Esto si Nosotros Lo enseñamos Hace 20 años Atrás No podíamos Unir los cabos Que ahora Hermano Son evidentes Este señor George Soros Ahí está Se juntó Ahí está Con el famoso Agustín Edward Y nótese Que aquí Voy a entrar Ya en revelación Y tengo que decirlo Cuánto queda en revelación Qué curioso Que le haya puesto A este señor Agustín Edward Chileno Mazón Grado 33 A su Porque tiene un periódico Ustedes saben Que los Illuminati Los periódicos Lo usan Las telecomunicaciones Ellos son los dueños Le haya puesto El Mercurio El diario El Mercurio Y que él Como representante De Mercurio Haya recibido A George Soros Ahora Yo le voy a decir Una cosa Hermano Y esto es muy importante Que ustedes lo sepan Y porque nosotros Llevamos ya años Siguiendo de la pista Y sabemos que Alguien dijo por ahí Ay el pastor Pero no falta Ay se me da tanta risa Hermano Yo dije No falta No va a faltar El tonto hermano Que diga Ay el pastor Cuyo se cree Astrólogo Ahora está hablando De astrología Por favor De que estamos hablando Le estoy diciendo Que yo he tenido Que estudiar Como se mueven Los Illuminati Lo estoy diciendo Que yo he tenido Que investigar Desenmascarar Investigar Para que Para saber Como se maneja Nuestro enemigo Si tu no sabes Como se maneja Tu enemigo Jamás lo vas a poder vencer Tu tienes que saber La flaqueza Las debilidades Las armas Las armas Que tiene tu enemigo Porque si tu enemigo Tiene una arma Más poderosa que ti Te va a destruir Pero si tu sabes Como Pablo dice No ignoramos Sus maquinaciones Pablo sabía Como se maquinaba El diablo Por eso que Él dice No tenemos lucha Contra sangre Ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra huestes de maldad Pablo sabía Que esta guerra Era con principados Y sabía Que los saduceos Los fariseos Se manejaban Con estos principados Como lo hacen Los Illuminati ¿Me están entendiendo? Así de simple hermano Que curioso Que se llame El diario El Mercurio Que fue quemado En las protestas De Chile Y que Y que extraño Es que se haya juntado Una semana Antes que comenzaran Todo el escándalo El caos en Chile Se juntó George Soros Y Agustín Edouard En Chile ¿Para qué se juntaron? Para dar comienzo ¿A qué sería? Se lo dejo ahí Avancemos ¿Cómo usted puede explicar Que esta gente Hermano Del Estado Profundo Tiene pensamientos Tan malos hermanos Que ellos son dueños De la patente Del SICA Acá está David Rockefeller Y aquí está La página Donde el dueño Del SICA Del mosquito Que pica La mujer embarazada Y que puede La mujer no puede Tener hijos O le puede salir El hijo Con microcefalia Que extraño Es que Este hombre Sea el dueño De un veneno Que se llama SICA Y que se inyecta En los mosquitos Ah Ahí te das cuenta Hermano Que esta gente No tiene escrúpulos Esta gente Son Son tan Satanistas Que una muerte De alguien Es como sacrificio A sus dioses Por eso Que no le importa Que la gente Muera Me están Me están Entendiendo Ahí Te estoy poniendo Un ejemplo Para que veas tú Hasta dónde Puede llegar Lo maquiavélico De esta gente Que no tiene Escrúpulos Y que ellos Tienen la patente Del SICA Y pueden infectar Los mosquitos Del SICA Y de hecho El cuarto caballo De la salida Del anticristo Se llama Peste Y de ahí Donde Hablamos del Ébola Del SIDA De pestes De virus Violentos Que van a matar A gran parte De la población mundial Y este señor Ya es dueño De la patente Ya murió Pero su generación A los que le siguen A él Son dueños De la patente Del SICA Y investigue Yo tengo un mensaje Sobre esto Ahí en Youtube ¿Qué está pasando En Latinoamérica? ¿Qué está pasando Aquí en Latinoamérica Hermano? Entonces yo creo Yo quiero saber ¿Qué es lo que está pasando Aquí? Y no solamente En Latinoamérica ¿Qué está pasando En el mundo? ¿Está viniendo Un cambio? ¿Por qué se dice Que el 2020 Es como que se acaba El mundo? Y Cuando empezamos A investigar Un poquito Hermano Yo le Sugiero a usted Que entre En nuestra página De Youtube Y vea ahí El mensaje Que le hemos titulado El foro de Sao Paulo Una amenaza A Latinoamérica Y en este foro de Sao Paulo Explicamos con lujo Y con detalle La visión Y los principios De este foro Y te lo voy a resumir Para que usted sepa Que cuando comienzan Los disturbios en Chile Hermano Encontraron Encontraron Como a 30 Venezolanos paramilitares Que pertenecían Al foro de Sao Paulo Y fíjese Que yo Hermano Sinceramente Me quedé extrañado Que el gobierno No hizo nada Sabiendo Que tenían Presos A venezolanos Que pertenecían Al foro de Sao Paulo Investidos Por Maduro Para provocar Esto que está pasando En Chile Mostré videos Mostré dos videos Donde Maduro Dice Donde Maduro dice Que el foro de Sao Paulo Está resultando Y que da a entender Que en Chile Lo que está pasando En Chile Es gracias A los foros de Sao Paulo Mostré videos En el video Que está en mi página Youtube Donde sale Dios dado Este segundo Diablillo Que dice Que la brisa Del foro de Sao Paulo Está llegando a Chile Y que esto Es recién Es una brisa Porque se le va a venir Un huracán Ah Entonces Lo que está pasando En Chile Es raro ¿Por qué? Porque A mí me llama la atención Que el presidente Piñera No haya hecho Una acusación Constitucional En contra De la embajada De Venezuela Sabiendo que habían Paramilitares Venezolanos Poniendo bombas En la estación Vaquedano En la estación Que hemos sabido A través de De buena información Que hay videos Que hay gente Mutilada Y es la única estación Donde empezó Todo el escándalo Del metro de Chile Donde todavía Está cerrada No permite No permite entrar a nadie Porque se filtraron Video de gente Que fue mutilada Por la policía Abajo De El metro De Baquedano Como sacrificio Wow Esto es tremendo Por eso que A mí me extraña Que el gobierno De Chile No haya levantado Una queja Por lo menos Y por qué Será que esto Está tramado Pareciera como Que el presidente Piñera Se está dejando Llevar Por esta brisa Bolivariana No está haciendo Nada Porque al final Está como que Pareciera como que Está obedeciendo Ordenes de la ONU Que levantan A este A los buenos Por así decirlo O la derecha O levantan A la izquierda Lo hacen pelear A ellos Que se peleen Porque el fin Justifica a los medios Me están siguiendo Hay cosas raras Como carabineros Abriendo las puertas A los supermercados Para que entren Se ha Escuchado De que Los mismos carabineros Como que están Incitando hermano A que la gente Se revele hermano Con la violencia Que están poniendo ellos Qué raro Y por qué raro Pareciera que La élite mundial De Chile Está obedeciendo A voces Oscuras Para establecer Lo repito Una nueva constitución Porque el propósito De lo que está pasando En Chile Ya lo dije Es establecer La constitución Que Michel Bachelet Presentó En el año 2015 Cuando el padre Nos mostró La última luna De sangre O sea que el padre Ya nos advirtió Lo que iba a ser Michel Bachelet Yo he hablado De Michel Bachelet Una mujer Que en Chile Aprobó el aborto Guiada por la ONU La agenda de la ONU Aprobó Bajo proyecto de ley El casamiento De hombres con hombres Sale de su mandato Y ahora es La presidenta De los derechos humanos ¿Dónde? En la ONU Y mire usted La tremenda No sé Como No sé Qué palabra Usar para esto Hermano La tremenda Ironía O la tremenda No vamos a dejar Como ironía Hermano Mejor la vamos a dejar Ahí nomás Porque no tengo Palabra para expresar Hermano Que si Michel Bachelet Es la presidenta De los derechos humanos Van los derechos humanos A Chile Hermano Y dicen Que los policías Están actuando Bajo su derecho legal De defenderse Y resulta Que hermano Hay gente mutilada Eso Eso no corresponde A los derechos humanos Hay gente Que fue violada En Chile Le están disparando A los ojos A los chilenos Hay gente mutilada Hay más de 100 Desaparecidos En Chile Hermano ¿De qué derecho humano Pareciera que Todo lo que está pasando En Chile Y en Latinoamérica Está siendo confabulado Por estas fuerzas Del mal ¿Para qué? Para imponer Un nuevo orden Para imponer Una nueva constitución De la tierra Para imponer Un nuevo marxismo Leninismo Comunista Del foro de Sao Paulo ¿Para qué? Para que con el pretexto De defender a los pobres De defender los derechos A los pobres Establecer Los imperios Que están imponiendo El comunismo Nuevamente El viejo comunismo Están naciendo A través de Rusia Y China comunista ¿Será coincidencia Que Que en China comunista Ahora El presidente chino Está quemando Las iglesias? Que está Mandando presos A los pastores Que está Mandando a quemar Biblia ¿No le parece extraño Eso? Si él lo está Haciendo ahí Y si China Hermano Tiene Sus tentáculos En Latinoamérica Porque los chinos Hermanos Tienen tierras En Chile En Latinoamérica En Argentina Hermano Tienen hasta Una base militar En Argentina Los chinos Se está escuchando Una voz de lejos Bájale volumen Al tuyo ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos quieren Más revelación? Estamos recién Empezando Porque esto Está tremendo Por eso Cuidado Danger Con el foro de América Con el foro de Sao Paulo Porque esto comenzó Con Lula de la Silva Con Fidel Castro ¿Para qué? Para tomar Latinoamérica Para el socialismo De ultraizquierda Para tomar A Latinoamérica A través de Espionaje A través de Golpes militares Sea lo que sea Para establecer El famoso foro de Sao Paulo Y hay mucha evidencia De esto Y nadie Bueno los que sabemos No lo podríamos negar Avancemos Ahora aquí Se viene una relación Tremenda Y aquí yo les voy a Comprobar a ustedes Por qué lo que pasó En Chile Lo que pasó en Bolivia Lo que está pasando Lo que va a pasar En Perú Hermano Porque se vienen Van a atacar a Perú Ya lo están haciendo A Colombia Se dan por Uruguay Y se dan por Argentina Así se están yendo Hacia arriba Se están yendo Hacia arriba Hermano Y por eso Que yo les digo A los peruanos Les digo A los argentinos Y a todos En Latinoamérica Les digo Junten agua En mercadería Porque no solamente Va a venir un juicio De arriba Sino que también Hermano Esto Lo que pasó en Chile Se va a repetir En varios países Y Cuando pasó esto En Chile Muchos supermercados Fueron saqueados Y la gente en Chile No tenía que comer Porque Los pilló a todos Así tan rápido Fue todo Que no había Supermercados Para comprar comida Y hasta niños Estaban pasando hambre En Chile Porque los padres No podían salir Porque había toque de queda Y esto hermano Lo que estoy diciendo Hermano Es una palabra De Yahweh Para todos Los que están conectados En Youtube De diferentes países Del mundo Junten agua Hermano Y les voy a dar Un consejo Les voy a dar Un consejo No es tiempo De comprar cosas No compre tierras No compre No compre autos No compre cosas Hermano Guarde eso Y cómpelo Hermano En Elementos como Baterías Un generador eléctrico Que puede abastecer Una pieza Por lo menos Tarros de comida Leche Agua Junte hermano Porque Yahweh Me ha hablado A mi corazón Porque Yahweh Cuando me habla Hermano Me habla en forma directa A través de su palabra Como dijo Amos No soy profeta Ni hijo de profeta Pero cuando el león Ruge Quien me escuchará Su rugido A 34 kilómetros Y el que está rugiendo No soy yo El que está rugiendo Es Yeshua Hamashia A través de mi boca Porque la Biblia dice Que Yeshua Hamashia Es el espíritu De la profecía Así como Yahweh Levantó a un José Para decirle a Faraón Faraón Junta agua Faraón Junta trigo Faraón No gastes en cosas necesarias ¿Por qué? Porque se vienen 7 años De vaca flaca Bueno No digo que vienen 7 años De vaca flaca Se vendrá una gran tribulación Sí Pero se vienen años Muy Violentos Años de sequía Se vienen años Donde van a caer meteoritos Donde terremotos Van a asolar Ciudades Por eso Amada gente De Latinoamérica Dios Yahweh Ha puesto en mi corazón Que les diga a ustedes Que no Si usted iba a comprar Un terreno No lo compre Si usted iba a comprar Un auto No lo compre Si usted iba a comprar Algo hermano No lo compre Guarde su dinero hermano Guarde Porque se viene Un receteo mundial Donde el 2020 El dólar Mira Hay 8 países Que ya entraron En recesión En inflación Económica Te nombro alguno Alemania ya entró México ya entró En inflación China Aunque parezca loco China igual entró Inglaterra Estados Unidos Hong Kong Los referentes Ya entraron Y que le queda A Latinoamérica Nada Por eso hermano Empieza a juntar Mercadería Compre No compre Cosas necesarias Cómprese carpas Batería hermano Tenga su platita Ahí Tenga la Transformala en oro En plata O mantenga Debajo su cuestión Hermano Porque se vienen Tiempos Ultra Violentos De anarquía Hermano Y sea previsor Faraón le hizo Casa a José Y José Salvó A Egipto Por un hombre Que coincidencia Que yo me llamo José Cubillo No Bueno Hemos Hemos hecho un libro Advirtiendo Que se vienen Juicios Porque lo dijimos El día Diciembre El diciembre Del año 2018 Dijimos nosotros La luna de sangre Que va a pegar en Chile En enero De 2019 Dijimos Es un presagio Malo para Chile Va a venir Derramiento de sangre Va a venir Anarquía Tiempo difícil Es para Chile Y dije Va a venir un juicio Para Chile Y Latinoamérica Lo dije Y cuando lo dije Muchos aquí sentados En este mismo canal Me dijeron que estaba loco Luego Vino El 2 de julio Y antes del 2 de julio Ahí están los dos videos Ahí en En youtube En mi facebook Like Están los dos mensajes Que ustedes pueden ver Donde yo dije En el mes de diciembre Enero Lo dije también El primero de enero Lo dije Antes del 2 de julio El 30 de junio Lo dije Que se preparara Latinoamérica Y ahí tengo testigos O díganme que no A ver Los que están conectados ahí O los que están conectados En youtube Los que están conectados En Facebook Lo dije o no lo dije Déjenme de mentiroso Si no es así Lo dije o no lo dije Ustedes lo saben Que lo dije Porque ustedes mismos Que están siguiendo A través de 2 años Nuestro programa Saben que yo Tengo esos videos Están grabados Y la gente Me tildó de loco Mire este loquito Estoy loco Pero loco por Jesucristo Y cuando yo dije eso Hermano Muchos creyeron Juntaron agua Juntaron mercadería Y cuando dije eso La mayoría Me tildó de loco Que me había rayado Y miren como este loquito La chuntó En medio del clavo Miren lo que está pasando En Latinoamérica Miren lo que está pasando En Chile No lo digo hermano Con orgullo Porque yo soy chileno Me duele Mi esposa Hoy día Ha estado llorando Todo el día A ella Acá en la casa Por lo que está viendo En Chile Yo le dije Que ya no hubiera más videos Porque Como chilenos En extranjeros Nos sentimos Que estén matando Que la policía Estén entrando En los hospitales Hermano La policía Entrando en los hospitales Porque hubo un par nacional Hermano En el hospital Entraron tirando bombas ¿Cómo usted explica eso? Estamos locos ¿Qué nos pasa? Y por eso Que a nosotros Nos duele Mi esposa Ha estado triste Llorando todo el día Viendo imágenes De chilenos Que están siendo masacrados Hermano Por la policía Hermano Así que les pido oración Por la pastora Les pido oración Por todo hermano Porque al final Son muchos hermanos Los que están sufriendo A nivel mundial A nivel latinoamericano Amén Bueno Aquí te tengo que enseñar Una revelación No sé si Si seguimos No seguimos No quiero abusar De su tiempo ¿Cuánto llevamos ahí Amores? Mora Amores mío Acá está Llevamos Una hora Siete Bueno Nos vamos Tender hasta Una hora y media Ok Seguimos No seguimos Aquí hay revelación Aquí Aquí tengo que hablar De algo Único en la internet Aquí tengo que decir Algo único en la internet Que el padre me reveló Esta semana Con lo que está pasando En latinoamérica Ok ¿Me aguantan? Bueno Mientras que Ustedes ahí Me aguantan un poquito Me damos un cabecito A ver Que alguien ponga ahí No puedo ver bien ¿Cuántos conectados hay? No veo aquí En Youtube Me tapa ahí El ¿Cuánto hay? Acá hay 450 450 Tenemos Pues Favourite Conestados Y en Youtube Que alguien ponga ahí La cantidad de Que estamos conectados Por favor ¿Cuánto? No ve No ve No ve Ciento sesenta y tres Conestados En Youtube Eso se merece un aplauso Aleluya Wow Que tremendo O sea que en total Tenemos como Como mil Un millón y medio O sea tenemos No perdón Mil quinientas personas Tenemos en esta noche Viendo este programa Wow 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 Esto está tremendo Esto está tremendo hermano Lo que voy a decir ahora Es una revelación tremenda Es una revelación tremenda Sobre Mercurio Amén Casi mil Vamos a llegar a los mil Compacta este mensaje Envíelo ahí a las redes sociales Vamos a llegar a mil Quiero que lleguemos a mil Ahí en Youtube hermano Si claro Porque mientras más escuchan Mejor va a ser Porque muchos hermanos Vamos a alertar Empieza a compartir su enlace Mándelo a su Twitter Mándelo a los grupos de Whatsapp Ahí esta noche Porque aquí lo que voy a decir Está tremendo Y yo tengo que decir ¿Cuántos quieren revelación? ¿Cuántos dicen? Ya, 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 ya Aquí sí que sería Una tremenda revelación Que el padre me reveló En forma personal A través de los movimientos Que están haciendo Esta gente hermano Así que empieza a compartir Así que empieza a compartir Nomás Este En Youtube El enlace de Youtube Ahí usted Llévelo a su Facebook Hermano Llévelo ahí Lo puede compartir Mándeselo a su amigo A su papá Comparta A los hermanos Que hay en Facebook Un like también Porque ahora lo que voy a decir Hermano Está tremendo Está muy revelador ¿Ok? Mientras que me tomo Un rico café apocalíptico 994 tenemos en Youtube Ahora Guau, guau, guau Que tremendo Vamos a llegar a los 1000 Guau, que lindo Primera vez que llegamos A los 1000 Aquí en Youtube Por lo menos 1500 conectados Tenemos en esta noche Guau, que tremendo 995 Ya falta poquito Aleluya Comparta, comparta Vamos a compartir A llegar a los 1000 ahí Amén Aleluya Bueno Atención con esto ¿Por qué Yo les digo a ustedes Que lo que está pasando En Latinoamérica Está siendo orquestado Por los mazones Por partidos políticos De la izquierda Y también de la derecha Para establecer La constitución Que la ONU Le entregó En el año 2015 A Michelle Bachelet Y que ella puso Las bases Para asentar Una nueva constitución Y por qué El Papa Francisco También presentó Escuche bien En este septiembre El laudato Si Que habla De una nueva Constitución policial De una nueva Constitución de la tierra ¿Coincidencia? No Porque ellos Nos están llevando Para el 13 de enero 2020 Para un golpe Grande que van a hacer A nivel mundial Y eso se lo voy a dejar Para más ratito ¿Ok? Bueno Mil Ya llegamos Aleluya Mil nueve conectados 1.009 conectados Tenemos en Facebook Perdón En Youtube En este momento Tenemos 1.009 Personas Que están conectadas Ya Atención Cuando yo Empecé a investigar Hermano El planeta Mercurio Y las alineaciones De planetas Nótese Que También En honor a la verdad Lo tengo que decir Yo muchas veces He hablado en mis conferencias Que he llevado a Estados Unidos Que el Padre Nos dice Que nos habla A través de las constelaciones ¿Se acuerdan? Los reyes Los reyes sabios Que la gente le dice Los reyes magos Pero que eran los rabinos Que eran rabinos Que fueron discípulos De Daniel Que llegaron Con la estrella de Belén Es decir Que La Biblia Dice que habrán señales Que el sol Se convertirá en tiniebla La luna en sangre Antes que venga el día grande Y estamos viendo Y de hecho A Chile se le viene Este año que viene Se le viene Otro eclipse solar Por eso es que Lo que viene en Chile Va a ser grande hermano Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre Chile y Bolivia? Ahí vemos Las dos lados De la cara de la moneda ¿Por qué en Chile Todavía no para Hermano esto Y sigue Porque está dentro De los 30 días De la influencia de Mercurio Y voy a explicar esto Que es muy importante Nótese Que el planeta Mercurio Es el planeta De excelencia De los Illuminatis Porque Mercurio Hace cosas raras Y se lo voy a explicar Porque como dije Al empezar De este video Los Illuminati Y los mazones Se manejan Con números Del calendario De la Cábala Es decir Es decir que cuando Ellos van a provocar Un golpe de estado Cuando quieren provocar Una guerra Cuando quieren hacer Un atentado De falsa bandera Ellos No lo hacen En cualquier día Lo hacen en días Que han sido consagrados Al calendario Cabalístico Primero Segundo Lo hacen Concidiendo Con el horóscopo Para que ese horóscopo De ese principado Le favorezca A las intenciones Que están teniendo Estoy poniendo este piso Para que me entiendan Tercero Lo hacen Concidir Con alineaciones De planetas Que ellos los ven Como sus dioses Por ejemplo Yo he enseñado Muchas veces Aquí en este canal Que Saturno Viene de Satán Y que Saturno Es el planeta De excelencia De adoración Y Saturno Representa El dios Que se come A los hijos Porque cuando Saturno Escondía A sus lunas Los babilónicos Decían Que el propio Saturno Se comía A sus hijos Y de ahí Que viene El sacrificio A los niños Del dios Saturno ¿Se acuerdan Que yo hablé Que el Islam También En la Meca Está el cubo En honor a Saturno Porque en uno De los polos De Saturno Da un cubo Perfecto Da una estrella De cinco puntas Y da la estrella De seis puntas También Las dos En un lado Del polo De Saturno Cuando la Voyager Fue Hasta el sonido De Saturno Es terrorífico El mismo sonido Que usa el yoga Yo les dije ¿Se acuerdan? Que el yoga Hacen Y cuando la Voyager Llega Saturno Sorpresa Del año 1980 Encuentra Que el sonido Que producen Los anillos De Saturno Son igual Que el sonido Que producían Los satanistas Los chamanes En el Tíbet Para invocar Al dios Saturno Miren que coinciden Miren como Los demonios Le pasan Información Hermano La onda Magnética Satánica Hermano Por inspiración Diabólica La recibieron Los magos Del Tíbet Hermano Los chamanes Por eso es que el yoga Hermano El yoga Es lo más diabólico Que puede haber Un día te voy a dar Una clase Sobre el yoga Que algunos pastorcitos Por ahí Muy famosos Alduzín Y eso Y compañía Diciendo que el yoga Es lo más lindo Para hacerlo Y que si él Practica yoga Que usted Por favor Hermano Miren de que estamos hablando Hermano Por favor Oh Es que es terrible Hermano Bueno Mejor No me hagan enojar Hermano Porque si entro En eso me enojo Tengo celo santo Tengo celo De la palabra Me revienta hermano Cuando pastores En vez de hablar De esa doctrina Se ponen a hablar De basura Se ponen a hablar De cosas que le pertenecen Al diablo Eso me revienta Y a esos pastores Quienes enmascararlo Así de siempre No pueden jugar Con las cosas de Dios La Biblia es bien clara Dice para que podáis Para que ustedes Puedan discernir Entre lo santo Y lo profano Entre lo maldito Y lo bendecido Ah Y por qué cayó El pueblo israel Por qué cayeron Sus sacerdotes Porque no pudieron discernir Lo que le pertenece Al diablo Lo juntan Lo mezclan Y esa mezcla Hermano Es la que Dios Aborrece hermano Me están siguiendo O no me están siguiendo Nosotros hemos venido Con tantas mezclas Estamos sacando Nosotros con las raíces Hebreas Al entrar a la verdad Hermano Nos estamos limpiando De tanta basura De tantas fiestas paganas Hermano Estamos en el proceso De limpiamiento Hermano Pero hay algunos Que siguen En ese proceso Hermano Amén o no amén Bueno Ahora Atención Esto es muy importante Es increíblemente Importante saber Que lo que está pasando En Latinoamérica Está siendo programado Por el Papa Por el Vaticano Por el Foro de Sao Paulo Por la ONU Para una nueva constitución Como ya lo dije Y por el Estado Profundo Tanto así Que ellos Pagan a gente Para que provoquen Estas cosas Tanto así Que lo que está pasando En Latinoamérica Lo hicieron Concibir Con el La estrella Porque es una estrella Mercurio Le llaman planeta Pero le llaman estrella Porque alguno dice Pastor es estrella Bueno es estrella Sabemos que son estrellas Que los planetas no existen Porque son estrellas Bueno Vamos a como Pero voy a poner mejor planeta Porque los astrónomos Le llaman planeta Ok Sabemos que es una estrella Pero la vamos a poner planeta Entonces este planeta Mercurio Hermano Atención Y lo voy a resumir esto Porque esto es una revelación Muy ¿Cuánto tenemos ahí Conectado en Youtube Ahora? A ver cuánto conectado hay 4.36 1.000 ¿Cuánto? Que alguien ponga la cifra Que han conectado A ver 1.069 conectados En Youtube Wow Wow Que tremendo ¿Y cuánto hay ahí En Facebook Live? 4.38 4.38 Conectado en Facebook Live Atención con esto Bueno voy a resumirlo esto Resulta que Mercurio Es el planeta Más cercano al Sol Y Mercurio Como está ahí Como Mercurio Como usted ve ahí En la pantalla Mercurio Como tres veces al año Rodea al Sol Porque como está más cerca del Sol Mercurio Tres veces al año Lo rodea Y la Tierra En un año ¿No es cierto? Lo que nos dicen los autónomos Que en un año 3.385 Da la vuelta al Sol Que esa teoría La dejo ahí Mejor en reflexión Porque sabemos que la Tierra No se mueve Y sabemos que el Sol Te gira Pero estoy explicando Lo que dicen los astrónomos Por si acaso ¿Ok? Bueno Entonces Siendo así Este Mercurio Que está aquí Nótese que ayer Mercurio Entre ayer El 11 y el 12 Se alineó Y llegó Al medio Del Sol Y esa alineación Se da Escuche bien En 100 años Trece veces El número 13 Es decir que para mí Hermano Y se lo voy a decir bien Sinceramente Esta alineación De Mercurio Está presagiando Lo que se viene Para el 13 Porque Nótese que en el 13 Se hace aparecer Marcando Un Una conjunción Perfecta Cada 100 años Por eso que Lo que iba a pasar ahora Y Mercurio Y Venus Son los que a veces Se juntan Y le dan la vuelta al Sol Me están siguiendo Ahora Resulta Que Mercurio El planeta De los Illuminati Le llaman El planeta De los dioses Mercurio A veces pasa Por arriba A veces pasa Por abajo Pero cada Cada Trece veces En 100 años Pasa Por al medio Ahora Cuando pasa Por al medio Esto es un evento Que los mazones No se lo pierden Cuando pasa Por al medio Como ayer Y el domingo Estaba en elección Cayó Evo Morales Ahora la pregunta Que nos hacemos Y pastor Y que tiene que ver Mercurio Con latinoamerica Que tiene que ver Mercurio Con lo que está pasando En Chile Pastor Que tiene que ver Mercurio Con Evo Morales Tiene que ver Mucho ¿Por qué? Porque Mercurio Se le llama El planeta Que le roba A los dioses La transición Que tiene Mercurio Se le llama Se la pongo ahí Se le llama Mercurio Retrogrado Mercurio Retrogrado Y saben Lo que dicen Los satanistas Saben Lo que dicen Los Que Años Llevan En la basura Del horóscopo ¿Saben Lo que dicen Ellos Ellos dicen Que cuando Mercurio El día 11 O sea Atención El día 11 de octubre De este año Empieza Lo que ellos llaman Mercurio Retrogrado Ahí lo puse Mercurio Retrogrado ¿Qué significa? Que Significa Que pareciera Que Mercurio En vez de De darle La vuelta Como la manija Del reloj Lo hace al revés Pero es solamente Una percepción Que nosotros tenemos Y ese proceso De 30 días Que comenzó El 11 de octubre Los illuminati A través de la historia Lo han usado Para golpes De estado Lo han usado Para anarquía Y lo han hecho Concedir Con cosas terribles Que han pasado En la tierra Y ya le hemos Seguido los pasos O sea Cuando Mercurio Está en esa transición Que se le llama Mercurio Retrogrado Retrogrado Ahora Esto es interesante ¿Por qué? Porque fíjese Que esto Mercurio Su fase De transición Mercurio Es llamado El planeta De los nuevos comienzos Pero que también Rompe con lo establecido Mercurio Es llamado El planeta El dios Saqueador El dios Saqueador El dios Que roba ¿Le llama la atención Eso o no? Y se hirta Y el Mercurio Te da un 11-11 Y el 11-11 Ellos dicen Que cuando Mercurio Está aquí Los dioses Pasan información A los que están En la tierra Es decir Si nos llevamos Para el lado oculto Es que los demonios Hacen Que los hombres Tengan su mayor Influencia En esta transición De 30 días ¿Me están siguiendo? Ahora Resulta Que ayer Hubo Cuatro alinaciones Se alineó La tierra La luna llena El sol Y Mercurio Cuatro Y por eso Que hoy día Está también La transición Hoy día Chile fue llamado Un paro nacional Considencia Es que Evo Morales Sale en la transición De Porque Mercurio es el planeta Que representa La esvástica Que rompe Con lo establecido Orden Desde el caos O sea Mercurio representa El planeta Del orden Desde el caos ¿Por qué? Porque Mercurio Cuando empieza A retroceder Significa Que es tiempo De cambiar cosas Es tiempo De romper Con lo establecido Volver atrás Y se le llama Y se le llama El planeta Por excelencia El planeta Que roba El planeta Saqueador Y se le llama Por excelencia El planeta De la anarquía ¿Vale? Ahora Póngame atención Ellos 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 Se hicieron Conceder Esto que está Pasando en Chile Bajo la influencia De estos demonios Porque si usted Me pregunta A mí pastor ¿Será que en esos 30 días Que usted me está Hablando del 11 de octubre Considencia Es que lo que Detonó la llama Para Comenzar lo que pasó En Chile Fue el 18 de octubre Considencia Es que el Papa Atención El Papa Llama al sinodo En el periodo Donde Mercurio Está en su apogeo El sinodo De la Amazonía Que ya Mañana voy a entrar En eso Porque ya Me está faltando Tiempo ya Mira El rompecabezas Está uniendo Y el Padre Me empieza a revelar Y me doy cuenta Hermano Que al final Como dice La Biblia Como dice Como dice Dice que Hay demonios Que son estrellas Errantes La Biblia llama A los demonios Como estrellas Errantes Me están siguiendo El libro de Enoch También dice que El Padre Llevó a algunos Demonios A desiertos La Biblia dice Que los demonios Andan en los desiertos Y la mayoría De los planetas Son los más desiertos Del mundo Ve a Marte Ve a la luna Y pareciera ver Que hay demonios Que están O principados Que están asignados A planetas Y por eso Por ejemplo Que la constelación De Orión De Orión En la que las pirámides Se alinearon Por ejemplo Cuando tú ves Las pirámides De lo Inca Las pirámides De los De los Maya De los del Tíbet Todas las pirámides Alineadas A la constelación De Orión ¿Por qué? Porque Orión Era un principado Demonio Poderoso Que hizo engañar A estas civilizaciones Haciéndoles creer Que Orión Era el dios De los egipcios El dios Del universo Y por eso Es que las pirámides Están En la dirección Exacta De Orión Y la Biblia ¿Habla de Orión? Habla ¿Habla de la osa mayor? Habla Que son estrellas Que él las creó Pero que el diablo Se la apropió ¡Wow! ¿Me están entendiendo? Ahora Atención con esto Aquí viene revelación Atrájense En Chile El 18 De octubre Comenzó El estallido Donde ¿Y por qué 18 Empezó el atentado? Porque lo hicieron a propósito Porque 6 por 3 ¿Cuánto es? 6 por 3 Da 18 6 6 6 El mejor día Para empezar el atentado Fue En el comienzo Del 11 de octubre Donde Mercurio Se empieza A retroceder Y a marcar Su influencia En la tierra Para que los que están En la tierra hermanos Se peleen Se maten Porque están los demonios Autónomos Y por eso es que los Illuminati Hacen concedir esto Para que las fuerzas de arriba Les ayuden Me están entendiendo Me están entendiendo Así como el horóscopo dice Que Si tú naciste Bajo la constelación De cáncer De libra Es su influencia Es lo mismo hermano Es lo mismo Pero aquí es mayor todavía No sé si van a estar entendiendo ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos pueden decir? Ya estoy recibiendo revelación ¿Cuántos están desmayando De tanta revelación? Tienes que usar el colchón apocalíptico Porque Hay más Tengo más Tengo más revelación ¿Cuántos quieren más revelación? ¿Cuántos dicen? Ya, ya, ya Son golosos Son muy golosos ustedes Por eso que El gobierno de Evo Morales Cayó Nada menos Que la En la Cuártuple alienación Pum Cayó Y ellos esperan El momento Donde Mercurio Pum Está alineado Porque Ahí Es el nuevo comienzo ¿Me están siguiendo? Ahora Chile Lo que está pasando Empezó el 18 De septiembre El 18 de octubre Y el 18 de octubre Empezó con Matanza ya Hermano Sacrificio En la estación Baquedano Dicen Hay videos Que están infiltrando Que hicieron Sacrificio de gente Mutilaron a gente En la estación Baquedano Que hasta el día de hoy En Chile está cerrada No la pueden ver En honor A quien será Porque esta gente Y esto es lo Y esto lo quiero aclarar Porque Hermano Mercurio También se le hacían Sacrificios Humanos Y cuando Mercurio En sus 30 días Que sale del 11 Hasta el 11 Que fue ayer el 11 Hoy ya estamos a 12 En ese trayecto Los mayas Los incas Los romanos Todos Entraban en guerra Porque era el mayor Momento En que Mercurio Los podía favorecer Porque también Habla de favorecer A los que Le adoran a Mercurio Me están siguiendo Hermano Entonces Miren ustedes Como la elite mundial Prepara todo esto Para tener La venia De los dioses Y al final Cuando hablamos De una nueva constitución Parece increíble Lo que voy a decir Hermano Pero es una Es una cosa Que hasta a mi Me pone la piel De gallina Hermano Porque Mercurio Representa La nueva constitución Porque Mercurio Cuando llega Hasta donde llegó hoy día Representa Cambio total Donde tu reflexionaste Y te cambias Donde tu cambias O sea Que ya Deja de retroceder Deja la esvástica Y cuando llega hasta aquí Ahora ya se pone buenito Por así decirlo Pero tuvo 30 días Donde Caos Y llegó a un punto Donde ya Se normaliza Me están siguiendo Que es hoy día Que todavía está alineado Con la luna Cuando hay luna llena Hermano Hay Hay más gente En los hospitales La palabra lunático Viene justamente Por la influencia De la luna llena Que tiene las mareas Por eso es que los terremotos También se dan En luna llena Imagínense hermano Y por eso hermano Que en Chile Se llamó a la gente Hoy A paro nacional Porque hermano Luna llena Mercurio Tierra Hermano Cuatro alineaciones Hermano Y nos estamos matando Ahí está ¿Se da cuenta? Como Como lo que estoy hablando Parece ciencia ficción Hermano Pero la gente Que sabe esto Los brujos Los satanistas Se ríen de nosotros Hermano Se ríen Porque ellos saben Que lo que está pasando Hermano Es todo sincronizado Por sus dioses Por eso es que Pablo Tenía razón Cuando decía Mira lo que dice Job Job dice A causa de las tinieblas No podemos Ordenar nuestros pensamientos ¿Qué dice Yeshua Hamashia? Yeshua Hamashia No pudo hacer muchos milagros En Ciudad de Capernaum Y de hecho En la Ciudad de Capernaum Fue cuando Cuando Jesús Se lo puso Satanás Y no pudo hacer milagros Dice La Biblia dice Que no pudo hacer milagros ¿Por qué? Porque Juan se le acerca Y le dice Juan le dice Manda a tu padre Para que mande fuego Y quema todo esto Ah Y ahí dice Mateo Capernaum Ciudad Asentada Sobre valles de sombra Y de muerte Ahí está Wow Ahí está Se dan cuenta que Las tinieblas Muchas veces Pueden apoderarse De una nación Por eso es que tenemos Que orar Y clamar por Chile Ahora Usted me dice Pastor ¿Y por qué entonces Salió Evo Morales Si Evo Morales Pertenece a la línea Social izquierda Pero que aquí pasó algo Y aquí te voy a decir Algo que es muy interesante Y lo tengo que decir ¿Cuántos creen revelación? ¿Cuántos dicen? Ya, 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 ya Aquí sí que se viene Una revelación Mil ciento sesenta Está con estados en YouTube. Aquí sí que se viene una relación. ¿Cuál es la diferencia entonces de lo que está pasando en Chile? Que todavía sigue. Y de la salida de Evo Morales. Aquí se viene una relación tremenda, hermano. Aquí sí que se viene. Porque usted dirá, Evo Morales tenía que haber seguido. Porque al final, si él era del socialismo izquierda. Que tiene hasta su dios, Tupac Catari, hermano. El dios de Evo Morales no es dios. Es Tupac Catari. Y ya lo sabemos todos. ¿Pero por qué? Nadie se lo esperó, hermano. Nadie se esperó que saliera Evo Morales. Nadie. ¿Estoy seguro de lo que estoy diciendo? Nadie se esperó la noticia. ¡Bomba! Que decimos Evo Morales se renuncia. Se estaba religiendo él. ¿Y saben por qué? Porque aquí yo atribuyo. Y resulta que van a usar. Mira cómo el diablo va a usar lo que voy a decir yo ahora. El diablo lo va a usar. Para levantar un odio en contra de los cristianos. Y mira. Atención con esto. Resulta de que vimos en los videos de los hermanos bolivianos que a mí me llamó mucho la atención. Y les voy a decir sinceramente que yo vi a policías, a gente de la marina, vi a comandantes, sargentos, clamando, orando a Yahweh, a Dios, por la situación que estaba pasando en Bolivia. Porque estos hermanos militares oraban porque no querían confrontarse o matarse entre ellos mismos. Lo que está pasando en Chile. Y se ven muchos videos de la policía boliviana clamando, llorando, tendido de panza en el suelo. ¿Sí o no? Déjeme de mentiroso. Ahí están los hermanos bolivianos. Clamando. La iglesia clamando. Hermanos clamando, adorando al padre. Y policías no quisieron. Y de hecho, hermano, fue la misma el ejército que le pidió en forma sabia y prudente. Le aconsejó y que Donald Trump felicitó al ejército boliviano, al comandante que le dice que le sugiere mejor a... Le sugiere porque no fue un golpe de Estado, porque ellos le sugerieron que para que parara las matanzas mejor él renunciara. Y claro, hermano, mire qué sabio. A veces, hermano, para que paren las matanzas, los presidentes tienen que hacerse a un lado, hermano. Y mire lo que está pasando en Chile. Mire el orgullo. Hermanos, si yo fuera presidente, voy a hacer cuenta que yo soy el presidente de Piñera en Chile. Yo no podría dormir en mi corazón sabiendo y viendo por la televisión cómo los chilenos se están matando uno a otro. Cómo la policía está disparando a los ojos de los chilenos. hermano, cómo se están violando a las mujeres chilenas y a los chilenos también se están violando. Que están mutilando. Yo no sé cómo ese hombre puede dormir, hermano, teniendo en su conciencia que todo un país se ha levantado, hermano. Y ahí te das cuenta de qué estamos hablando, de qué está hecho ese hombre o de qué influencia lo tiene sometido ese hombre. o a qué planes él está funcionando, a qué planes o instrumento está haciendo un títere. Ahí te das cuenta de la diferencia, hermano. ¿Sabes cuál es la diferencia de Bolivia y de Chile? Que en Chile, hermano, la policía es soberbia. En Chile, la ONU está presionando a los cancilleres, está presionando al presidente. ¿La ONU está? ¿Para qué? Que ya lo dije. Porque la ONU quiere una nueva constitución chilena. ¿Ok? Yo voy a poner más rato en mi página Facebook el video de este chileno que pone esto para que usted lo pueda escuchar mejor. ¿Ok? Ahora, cuando la gente clama, las cosas cambian. Podrá haber un Nerón, podrá haber un imperio romano, pero cuando la iglesia empieza a orar por debajo, se empieza a convertir. ¿Sabes por qué Constantino, hermano, el famoso Constantino, hermano, eligió, si no puedes contra ello, únete a ello? No, no lo hizo porque se convirtió a cristiano. No, siguió siendo un satanista, pero lo hizo porque se dio cuenta que el dios de los cristianos era mayor que su propio dios. Y hizo lo que hizo Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando invadía una ciudad, nunca destruía a los dioses. Los corporaba al panteón de sus dioses. Puede ser que Alejandro Magno nunca perdió ninguna batalla. ¿Por qué? Porque en vez de destruir los dioses donde él entraba a la ciudad, él los intuía. Él los ponía en su altar y los adoraba. Ah, se aliaba con los demonios en vez de destruirlos. Ah, me están entendiendo o no me están entendiendo. Entonces, lo que estoy diciendo es fuerte, hermano. Yo no sé cómo puede dormir ese presidente. Sinceramente les digo, si yo con dos dedos de frente, hermano, veo que mi pueblo, que mi nación se está matando, que se está yendo a paro a todos, yo me hago a un lado, hermano. Porque yo no quiero arrastrar en mi conciencia que 20, 30 días se paró Chile. ¿Qué gente fue mutilada, hermano? Yo no quiero. Entonces, ahí te das cuenta de qué está hecho ese hombre, hermano. ¿A quiénes él está sirviendo, hermano? Porque al satanista no le interesa la muerte. Al satanista, al contrario, la muerte es un sacrificio. No estoy diciendo, en todo caso, que el presidente es satanista. Estoy diciendo que simplemente me sorprende el hecho de que él no se haga a un lado, que diga, ¿sabes qué? Yo mejor me voy y que alguien se haga cargo de Chile. Porque esto no lo cargo yo. Como dice Deite, el muerto no lo cargo yo. Pero no lo hace. Y Evo Morales fue más sabio, pero no lo hizo por... Evo Morales no lo hizo porque... ¿Saben por qué salió Evo Morales? Porque la oración es poderosa. Porque puede haber un mazón. Puede haber un iluminati. Pero cuando el pueblo ora, las cosas suceden. Lo que pasó en Bolivia, hermano, nos está enseñando que sí podemos. Que sí se puede con la oración. Que al final Yahweh puede sacar. Él quita y saca reyes. ¿Acaso no ha leído la Biblia ahí en Daniel cuando el rey Naúco de Nosor salió a su palacio y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido con mis propias manos? Y dice que viene una sentencia del cielo y que le dijo, va a venir un tiempo de licantropía, donde vas a comer pasto. Y dice la Biblia que el gran monarca mundial de esa era, llamado Nabucodonosor, la Biblia dice que Dios lo hizo comer pasto con las bestias del campo. Y esa enfermedad se llama licantropía, creerse animal. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando Yahweh le recupera la conciencia, él reconoce que el verdadero Dios es Yahweh. Y ahí Daniel dice que al final todos los reyes quieren que darle pleitesía al único y soberano Yahweh, al Dios del cielo, del universo y de la tierra. Porque ningún rey, sea quien sea hermano, puede ser tan soberbio hermano, tan orgulloso hermano, de permitir que su gente se esté matando y él quiere seguir en el poder. Él quiere seguir en la chuchoca. Él quiere seguir en la cuestión. No sé hermano, o sea, yo hermano, con corazón te puedo decir, si yo veo que por mi causa se están matando hermano, yo me hago a un lado, yo hago algo, clamo al Señor, pero hermano, ahí te das cuenta a qué nivel de soberbia, de orgullo, de obstinación puede llegar un hombre que obedece a los designios de la ONU, que obedece a los designios del nuevo orden mundial. Ahí te lo digo todo. Eso a mí me llama la atención a mi hermano. ¿Me están siguiendo? Entonces, nos damos cuenta que si el pueblo boliviano oró y salió Edo Morales, ahora miren lo que el diablo está haciendo. Le están echando la culpa a los cristianos de la salida de Edo Morales. Miren como el diablo es de cochino. Miren como el diablo es sanguinario. Le están echando la culpa a los cristianos. ¿Por qué? Porque lo que más se vio fue el cristiano orando. Y ahí te das cuenta hermano, que cuando Josué oró, dice que el sol se paró. Cuando Josué ora, las cosas suceden. Hermano, oremos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Lloraren y se convirtieran de sus malos caminos. Dice, yo iré del cielo. Dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Ahí están chilenos. Oremos. En vez de protestar, clamemos. En vez de protestar, doblemos rodillas. Chilenos, en vez de hacer escándalo, mejor usted no salga a hacer escándalo. No salga a protestar. Ya se protestó, ya está bien, ya. Ya se mandó el mensaje al gobierno, ya. En vez de ir a la calle, mejor dole su rodilla. Clame. Por su pecado. Porque si Chile está pasando esto, hermano. Es porque Chile, lamentablemente los presidentes mazones, maldijeron a Chile. Es porque Chile y la iglesia chilena, hermano, se volvió en contra de ella, güey. Por eso que no solamente le ha venido a Chile a esto. Hace ratito que a Chile le están viniendo aluviones, incendios. Hace ratito ya que Chile está recibiendo plagas, hermano. Y la gente no se da cuenta, hermano. Es tiempo de arrepentimiento. En vez de protestar, chilenos, oremos, clamemos, lloremos por nuestra familia, por nuestro pecado. Seamos conscientes que tenemos que arrepentir delante de Yahweh. Que las iglesias chilenas se han apartado. Las iglesias más importantes han estado envueltas en escándalos. ¿Por qué en Chile más de 20 obispos se encontraron que estaban metidos en casos de pedofilia? El escándalo que azotó a los obispados de Chile. Ese desnudo que se hizo por primera vez en Latinoamérica. Un país se desnudó y se desfiló en la calle principal de los años 1980. Para mí eso fue lo que abrió un portal de demonios. Cuando los chilenos desfilaron desnudos por la mayor calle de Santiago de Chile. Desnudos. Mujeres desnudas, hermano. Es tiempo de volverse. Yo soy chileno, hermano. Amo mi tierra. La amo. Pero soy consciente que yo no puedo ir en contra de la voluntad de Yahweh. Soy consciente que cuando se deja de orar, los iluminatis toman el poder. Soy consciente que cuando ya no se ora, no se clama, los demonios se fortalecen. Y eso lo vemos bíblicamente, hermano. La Biblia dice resistir al diablo. Pero ¿cómo? En oración, en ayuno. Esta clase solamente sale con oración y ayuno. Si estamos luchando con fuerzas del mal, si estamos luchando con principados, hermano. Sea el principado que sea, sea mazón, sea la ONU, hermano. Nadie puede ir en contra de Yahweh. La Biblia dice toda potestad me da. Tenemos más potestad que la ONU. Tenemos más potestad que los mazones. Usted y yo como ministerio tenemos más potestad que un presidente. Tenemos más potestad que un embajador. Tenemos más potestad que el Congreso. Nosotros somos reyes, sacerdotes, real sacerdocios. Nosotros, con nosotros está Yahweh. Con nosotros está el poder, la potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En mi nombre, salgamos fuera de morio. Pisarán al león, al cachorro. Te estoy diciendo, hermano, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él irá adelante. Nosotros como poderosos gigantes. Si David venció al gigante, ¿qué nos queda a nosotros? Podemos vencer a gigantes. Podemos vencer a esos gigantes. Que se están apoderando de nuestros pueblos. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? ¡Aleluya! Así, hermano. Bolivia oró. Los militares pidieron perdón. Arrodillados en las calles. Y mira lo que pasó. Nadie se lo esperó. ¿Pero por qué pasó? Porque hubo oración de arrepentimiento. Lo que no he visto en Chile. Lo que no he visto en los policías chilenos. Lo que no he visto en la gente chilena. Lo que más hacen protestar. Quemar. Ahí está. ¿Ve? Y nadie ora. Nadie clama. Ni las iglesias están llamando. Miren. Ni eso veo, hermano. Hagan congreso de oración. Esa famosa iglesia apostólica chilena. Chile está lleno de iglesias apostólicas. Del falso de la prosperidad. A ellos les digo. Ahora hagan congreso de oración, pues. O están temiendo que les quemen su iglesia. O están temiendo que le entren a robar lo que le han robado al pueblo. Lo que le han robado a sus feligreses. Lo que le han robado a sus propios ovejas. Me estoy refiriendo a los apóstoles, a los profetas chilenos. O están temiendo que la policía entre y les robe a ellos mismos. Lo que le han robado al pueblo. ¿Dónde? No escucho yo congreso de oración por Chile. No escucho yo marcha por Chile. No escucho yo que las iglesias se están uniendo para aclamar. ¡Ah! Pero sí veo en Bolivia a gente humilde llorando. Sí veo en Bolivia a policías llorando. Sí vi yo con mis ojos a militares, a policías, clamando, llorando, hermano. Y ¡pum! Vino la respuesta del cielo, hermano. ¿Le gusta a quien le guste, hermano? Vino la respuesta del cielo. Salió ese hombre. Que no caía en Dios, hermano. Sea quien sea quien venga. Pero ahí Dios respondió al pueblo boliviano, hermano. ¿Ah? Así de simple. Por eso, hermano, que yo hasta aquí voy a llegar. Quería entrar más. Por eso es que todos estos atentados se dieron, hermano. El 18, donde Mercurio estaba en su apogeo. Lo vuelvo a repetir. Ahí está la estación paquedana que no se puede entrar. Y ahí está. La renuncia. Cuando un pueblo ora, las cosas suceden. La respuesta no está en una nueva constitución. La respuesta, hermano, no es que venga un salvador. A Yeshua, escuchen bien. A Yeshua, lo miraban como el salvador que los iba a salvar del imperio romano. Por eso es que todos los israelitas, cuando en el tiempo de Yeshua, se pusieron muy tristes, se pusieron mal, porque pensaban que Yeshua los venía a libertar de la tiranía de César. Y no. Yeshua venía a salvarlos, pero no de César. Venía a salvarlos de su propio pecado. ¡Hello! Venía a salvar de lo que hace que el mundo se vuelva malo. Del pecado que está dentro del hombre. A eso nos venía a salvar. Por eso es que el ángel le dijo a María, es ahí, José, nacerá. El salvador del mundo. Que salvará al hombre de su pecado. Al mundo de su pecado. Es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ah! Primero, el corazón. ¿Qué sacamos con pedir cambio, hermano? De que se vaya en la AFP. ¿Qué sacamos si el corazón está lleno, hermano, de violencia? Lleno de ira, hermano. Lleno de pecado. Una nación que teme a Yahweh, esa será la vada, dice el Padre. Por eso es que pongo este ejemplo, hermano, de este presidente que ya no está. Que muchas veces se burló de Dios. Ahí está. Dios no puede ser burlado, dice Galatas 5. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Galatas capítulo 3. Amén. Y ahora, termino con esto. Si estamos hablando que hay alienaciones. Y quiero terminar con esto, hermano, porque es muy profundo. Y aquí voy a decir la última revelación. ¿Cuántos creen más revelación? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos? Voy a terminar con la última revelación porque mañana se viene. Ya dije ya que esta semana voy a dejar para esta serie de temas. Mañana voy a hablar sobre el pacto global del Papa. Porque ya no me dio el tiempo ya. ¿Cuántos conectados tenemos ahí? 1.182 conectados. ¿Cuántos tenemos ahí en Facebook Live? 440. Wow. 1.500. 1.500. Tenemos, no, 440. Tenemos 1.600 conectados en este momento. 1.600 conectados en este momento. Y le damos toda la gloria, la honra a Yahweh. Porque él es bueno y maravilloso y él hace posible que nosotros podamos estar en contacto con ustedes para avisar al mundo, para desmascarar al orden mundial y para estar avisado como José en Egipto. Amén. Más de 1.600 personas están conectadas en este momento. Amén. Quiero terminar con esta revelación. Y voy a terminar diciendo por qué yo creo que lo que se viene para el 13 de enero del 2020 es muy poderoso. Porque aparte de que Gil Cruzar, el astrónomo que está siguiendo y que hemos, en el cual nosotros hemos escrito un libro, le hemos dedicado un capítulo a Gil Cruzar. Acá está, se lo voy a decir para que no crean que es cosa mía. En este libro del pastor José Cubillos, tenga los hermanos, presagios y señal. Aquí nosotros anunciamos todo lo que está pasando. Las lunas de sangre. Hablamos de un capítulo de las lunas de sangre. Aquí nosotros pusimos lo que pasaría en Latinoamérica. Y también expusimos en este libro lo que va a pasar del juicio que se viene al mundo a través de este planeta. Que aparece en la Biblia y la gente no lo sabe. Y aparece en la Biblia. Gil Cruzar, y acá yo dediqué un capítulo de presagio. Lo encuentra en la página www.josecubillos.com. Ahí usted puede encontrar. El siguiente libro que nosotros sacamos es este, que se llama Espíritus que atacan a las iglesias. ¿Por qué los espíritus están atacando ahora a las iglesias? ¿Cuáles son esos espíritus que ahora están atacando a las iglesias? Ahí está. ¿Ve cómo el Padre nos revela? Nosotros hemos plasmado esto en un libro. Y este es el libro de libros que ha sido de tanta bendición, donde nosotros como ministerio encontramos por fin nuestra bendición que andamos buscando en el G12. Basura. Visión celular, basura. Rick Warren, iglesia con propósito, basura. Y acá está. Y aquí encontramos la bendición. Injertados, volviendo a nuestras raíces hebreas. Las siete fiestas apocalípticas. Aquí están. El futuro del mundo es las siete fiestas que están en Levítico, capítulo 23. No lo sabíamos. La bendición de poder celebrar el Chabat en familia. ¿Cómo es tan poderoso eso, hermano? Que dentro de poquito, ya ni siquiera nos vamos a poder reunir en iglesias. Va a tener que ser en las casas, como la iglesia primitiva. ¿Cómo se multiplicó la iglesia primitiva? Cuando se reunían en las casas. ¿Por qué? Porque las casas celebraban el Chabat. Cuando se celebra el Chabat en la casa, eso es explosivo. El diablo, pum, huye. ¡Wow! Todo esto lo contamos acá. ¿Amén? Para que vean que estamos bien documentados. Bien enseñados a nuestra gente que está ahí. Por eso es que tanta gente nos está siguiendo ahora. Porque el loco que había. Muchos de los que me dijeron que están locos están ahí. Están calladitos viendo este programa. Ahí están. Muchos que me dijeron loco. Están calladitos diciendo. Me gusta este loco. Porque al final le dieron el clavo. Al final este loco lo que dijo. Le salió verdad. De la luna de sangre. De la eclipse que se venía para Chile, Latinoamérica. Lo dijo. Es verdad. Y ahí están calladitos viendo este loquito. Bueno. Sigan nomás viendo este loquito. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Padre. ¿Amén? ¿Cuándo dice el amén? Bueno, quiero terminar con esto. Con esta alineación. Esta es la alineación. Del 13 de enero. Que coincide con la... Como dijo por ahí un chileno. Que me gustaría mucho hablar con él. Para guiarlo un poco y aconsejarlo. Porque necesita consejo él. Si bien dice muchas cosas coherentes. Hay algunas cosas que... Que dice que me gustaría corregirlo. Como padre a un hijo. Guiarlo. Que es el famoso ajedrecista. Y había sido de que yo me enteré que este científico... No es científico. Es un matemático. Que tiene software de los mayas. Y este chileno que se llama ajedrecista. Tiene un canal en YouTube. Y lo busca usted por el ajedrecista. Y creo que la semana... Hace tres días atrás levantó un video... Hablando de mí. Y me hizo nacer de nuevo este muchacho. No habló mal de mí por si acaso. Pero no se asusten. Al contrario. Dijo que yo era un Schwarzenegger espiritual. Me dio mucha risa ver ese video. Porque realmente... Toda la gloria sea para Yahweh. Pero ahí él subió un video hablando del pastor José Cubillo. Que él considera que... Que da a entender de que yo he sido llamado por Dios... Para anunciar a esta generación lo que se viene al mundo. No solamente yo. Sino que hay muchos pastores que lo están haciendo. Amén. Pero él considera que yo soy uno de los pastores que... Que estoy alertando al mundo. De lo que se viene. Y también llamando a que junten alimentos y agua. Bueno. Este señor que se llama ajedrecista. Que es un chileno. Que ya dije ya que es matemático. Ingeniero. Que tiene unos software ahí que usan los Illuminati. Que usan también los... Usaron los mayas. No software. Pero las matemáticas. Le ha chuntado a varios terremotos. Y la gente lo está siguiendo a este ajedrecista. Así se llama. El ajedrecista de Jehová. El ajedrecista de Jehová. Y la verdad que le ha chuntado a varios terremotos. Que él mismo ha anunciado a través de los software. Y le ha chuntado a los terremotos a este muchacho. Le ha chuntado a los terremotos. Y la gente lo sigue por eso. Pero que le ha chuntado a los software. A los terremotos. Es lo que Muñoz Ferrada enseñaba. La alienación de planetas. Y lo que más habla él. Y tiene un software. Software system. Este que está acá. Donde cuando hay alienación de planetas. Suceden cosas grandes. Como terremotos. Tsunamis. Venidas de meteoritos. Y eso es cierto. Eso Muñoz Ferrada lo sabía. Y también lo sabemos nosotros. Nosotros lo sabemos hace mucho tiempo. Y por eso que también lo hemos puesto en el libro. Presagios. En este libro. Presagios y señales. Antes del fin. ¿Amen? Bueno. Él pone aquí atrás. Las 900 horas de Fátima. ¿Por qué? Porque desde que según él. Desde que Fátima hizo su primera anunciación. Los días 13. Porque le dijo la virgen. La virgencita. Le dijo a sus pastores. Que ella se iba a revelar los días 13. Pero resulta que el día 13. Es el día 13 del enemigo. Es el día 13. Dedicado a Lucifer. Pero. Ustedes saben que también. Los demonios pasan información. Porque ustedes saben que también. Cuando Moisés. Hermano. Fue a la corte de Faraón. Faraón tenía a sus sacerdotes satánicos. ¿De acuerdo? Y resulta que las primeras tres plagas. Los sacerdotes también la hicieron. Pero las otras plagas. Dijeron. No. Esto no lo podemos hacer. Porque es dedo de Yahweh. Lo reconocieron. Pero también dice la Biblia. Que cuando Moisés tiró. La vara al suelo. Se convirtió en serpiente. Y dice la Biblia. Que estos magos. Que estos satánicos. También hicieron lo mismo. Convirtieron una vara de ellos. En serpiente. Pero con la diferencia. Que la serpiente de Moisés. Se comió a la serpiente de ellos. ¡Wow! Entonces. En ese mundo de Moisés. Que estos sacerdotes de Faraón. Podían hasta convertir un palo en culebra. Que sabían diseñar los tiempos también. Pero no pudieron diseñar el tiempo. Que se le venía a ellos. José sí que lo pudo diseñar. Pero no entrando más. En ese secreto esotérico cultista. Se ha comprobado. Como ya les dije recién. Que los Illuminatis. Trabajan con alineaciones. Y ellos saben. Que esta alineación. Que es. Ah bueno. Antes de hablar de alineación. Hablo del secreto de Fátima. Se cumplan 9000 horas de Fátima. Y aquí hay gatos encerrados. Y aquí yo diría que hay algo de cierto en esto. A pesar de que. Lo que quería dar a entender. Que al final hasta los demonios. También pasan información a sus brujos. Y ellos lo saben. Por eso es que a veces. Por ejemplo los Simpsons. Como los Simpsons saben. Por ejemplo. Como los Simpsons predicen cosas que suceden. Ah. Ese es un mayor ejemplo que te puedo dar. De la serie famosa de los Simpsons. Que ustedes saben muy bien. Que ellos le han achuntado a varias cosas. El derrumbamiento de las torres gemelas. Ellos ya la habían puesto antes. Y como lo sabían. Ah. Porque. Vuelvo y repito. Porque. Satanás les revela el secreto. A través de la cábala. A través de numerología esotérica. De cosas que van a suceder. Y esto es lo que estoy diciendo. Nadie lo podría negar. Porque hasta la mazonería tiene un libro sobre esto. Que estoy hablando. De que ellos. Por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo. La Biblia. De donde sale la cábala. De donde sale la cábala. La cábala sale de la Biblia. La gematría. Bíblica. De donde sale. De la Biblia. Por qué. Porque el hebreo hermano. El hebreo. El hebreo. El hebreo. Es tan profundo. Que el hebreo. Existe el paleo hebreo. El paleo hebreo. Son letras que dan imágenes. Por ejemplo. La palabra Yahweh. En el paleo hebreo. Es impresionante. Lo que aparece ahí. La palabra Yahweh. En el paleo hebreo. O Yud. Heid. Bad Heid. Te da una menorá. Por ejemplo. Y en el paleo más antiguo hebreo. Una palabra hebrea. También significa un número. Y resulta que. Hubo un sabio rabino. Que se dio cuenta. Muy inteligente. Muy inteligente. Que al juntar palabras. Con números hebreos. Te llevaban. A una profecía. Que se repetía. Dentro de la Biblia. Y por eso. Que saltó a la luz. Cuando el día. En que un rabino. A través de la gematría. No de la cábala. Ojo. De la gematría. Que es muy parecida. Que simplemente. Empieza a sacar palabras. A contar números. Y ver si se repite. En los siguientes capítulos. Y al final le da palabras. Bueno. Un rabino hizo eso. Y se dio cuenta. Que le salía. La muerte anunciada. De Isaac Rabin. Y de dos presidentes. Que han muerto en Israel. Y este rabino. Ya sabía. Y lo anunció. Que iba a morir. Isaac Rabin. Y murió. Por la gematría. Gematría se llama. Es muy parecido a la cábala. Pero que no es. Ojo. No es cábala. Esa gematría. Si podrá tener algo de cierto. Pero la cábala. Lamentablemente. Es una ciencia. Que tiene una mezcla. Entre palabra hebrea. Y palabra esotérica. Babilónica. Cuando los judíos. En el año 586. Fueron exportados. Fueron llevados. Como esclavos. Babilonia. Trajeron esa ciencia. Ocultista. Y la mezclaron. Con la. Biblia. Con la. Biblia hebrea. La mezclaron. Y de ahí. Que sale la sabiduría. Del soar. Del talmud. Una mezcla. Que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidadito. Con eso. ¿Me están entendiendo? Entonces. Cuando. Cuando la Biblia dice. Si alguno tiene entendimiento. Cuente. El número de la bestia. Su número. Es de hombre. Seis. 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 Y es por eso que entendemos. Resumiendo lo que estoy diciendo. Que los Illuminati. Los mazones. Saben este secreto. Y por eso que ellos pueden predecir. Y saber cosas. Que vienen. A través de esta numerología cabalística. A través también de la geometría. También. Y a través también de la astrología. A través también de lo que yo he contado. En este mensaje. De la alineación de los planetas. Que significa. Y como ese planeta. Le da influencia. De lo que ellos le adoran. Por ejemplo. Es el dios de la guerra. El Marte. El dios de la guerra. Pero Mercurio. Es el dios de los cambios. Es el dios que te roba. Que te saquea. Me están siguiendo. Ellos saben eso. Por eso que ellos saben. Cuando llega un mes. Saben que podría pasar en ese mes. Y de ahí que sale el famoso horóscopo. Me están siguiendo. O sea que. Hay algo de cierto ahí. Hay algo de cierto. Y de hecho. Si vamos más profundamente. Y nos metemos. Más profundamente. Los sabios. Que la gente les dice. Los reyes magos. Que no eran reyes magos. Porque la palabra ahí. Fue más traducida. Es magú. Le pusieron magú. Y quiere decir. Hombres sabios. Eran rabinos. Disciplos de Daniel. Que vinieron. Porque dice. Su estrella hemos visto. O sea que. Para llegar a Israel. Gente extraña. Tenían un secreto. Ellos traían un secreto. Sabían hermano. Ver las constelaciones. Cuando se juntaban constelaciones. Cuando habían alineación. Algo pasaba. Y ellos sabían. Que en la geometría. Esta geometría. Que es sagrada. Que es la combinación. De una palabra. Más un número. Y el paleo hebreo. De una imagen. Que te presenta. Hay tres cosas que están. Tú puedes. O sea que. Los rabinos se dieron cuenta. Que Yahweh. La palabra. Es tan profunda. La palabra que usted tiene. Este libro hermano. Este. 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 Esta biblia hermano. Es tan profunda. Que aquí está codificado. Secretamente. El destino del mundo. No solamente. Te lo habla. En forma. Que lo pueda entender. Cualquiera persona. Sino que. Profundamente. Es tan. Es tan poderoso. Este libro hermano. Que profundamente hermano. Aquí tú puedes saber tu pasado. Tu presente. Y tu futuro. Y esta letra. Es tan profunda. Que por eso. Que. Tantos reyes. Han querido destruir la biblia. Y no han podido. Han caído ellos. Con su imperio. Y la biblia la tenemos acá. Porque la biblia dice. El cielo. Y la tierra. Pasará. Más mi palabra. No pasará. Y por eso. Que Moisés. Dice. Que los diez mandamientos. Fueron escritos. Con el dedo. Con el dedo. De Yahweh. Y también dice. Que nos habla. Reglón. Tras reglón. Dice. Isaías. Un poquito acá. Otro poquito allá. Ah. Entonces. Hay cosas. Secretas. Que Dios. Se las revela. A través de la geometría. A través de la profundidad. Porque hermano. Tenéis que ser un rabino. Tenéis que ser una persona. Que. Hora. Que lee. Seis horas. Por día. Seis horas. Por día. La biblia. Para poder entender. Que es lo que Dios quiere hablar. Ahí sí que estamos. Hablando de una profundidad. Profética. Tan profunda. Que solamente la obtienen. Aquellos que aman la palabra. Y que se la saben de memoria. Y que se la saben tilde por tilde. Y coma por coma. Y por eso que hay rabinos hermanos. Que ya voy a desvelar a tantas cosas. Como. Como el rabino. Famoso. Que murió. Hace poquito. Y que dijo que el nombre de Jesús. Era Yeshua. Y sorprendió a todos los. Los fariseos. Y hasta los mismos. Hasta los mismos. Judíos todosos. Que no creían en Yeshua. Quedaron plop. Quedaron todos para adentro. Porque su mismo jefe. Su mismo líder. El rabino. Aquí va. Le dijo que el verdadero nombre de Jesús. No es Jesús. Es Yeshua. Wow. Los mató a todos. Que ese Yeshua. Es el que viene ahora. Oh. Es tremendo. ¿No? Porque se le reveló. En la misma geometría. En la misma palabra. Su nombre. Amén. Me están siguiendo. Tenemos 1186. Con estado 6. ¿Cuánto tenemos un factor ahí? Ya. Ahora. 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 ¿Me entendieron? Mira. Tuve que poner esta base. Para que me entiendas. Que esta alineación. Mira. Aquí está. Mira. Escucha. Mira. Escucha lo que te voy a decir. Me aguanta en 5 minutos. ¿Cuánto me aguanta en 5 minutos? En 5 minutos termino. Porque quiero explicarte esto. Que está tremendo. Aquí hay una relación tremenda. Ok. A los hermanos que están ahí también. Le voy a explicar. ¿Cuánto me aguanta? ¿Cuánto me aguanta en 5 minutos? ¿Cuánto me aguanta en 5 minutos? ¿Cuánto me dicen si, 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 si? ¿Cuánto me dicen cha, 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 cha? Bueno. Voy a tomar un poquito. El último solvito. De café apocalíptico. Para poder. Entrar en esto. Que es estar tremendo. Ahora. Aclaro. Yo no soy cabalista. No creo. O sea. No es que no crea. Sé que la cabala existe. Y sé que le resulta a ellos. Pero yo. No me meto en eso. Que es la diferencia. Ok. Sé que también la cabala. Te puede descifrar cosas. Lo sé. Pero yo. Trato de no meterme en eso. Me están. Me están siguiendo. Y dejo en claro. Que yo no soy cabalista. Ni astrólogo. Ni esetorista. Porque nos faltan por ahí. Que están escuchando esto. Y dicen. Oh. El pastor cuyo es astrólogo. Yagüe. Por favor. ¿De qué estamos hablando? Yo soy un pastor que ama a Yahweh. Que me paso estudiando la palabra. Que el día en que. A los 16 años. Cuando Yahweh me llamó. Yo le dije. Palabras textuales. Y te las pude decir. Como las dije ese mismo día. Cuando tenía 16 años. Le dije así. Padre. Si me vas a llamar. Yo quiero ser un maestro de tu palabra. Padre. Si me quieres llamar. Yo quiero ser un escatólogo. Eso se lo pedí a los 16 años. Cuando yo sentí que el Espíritu Santo vino a mi vida. Y el padre me dijo. Me escuchó. Y me dijo. Pum. Ahí está. Y dicho y hecho. Y ahora somos para la gloria del padre. Un escatólogo. Y el padre. No se equivocó. Y no está ayudando. Amén. Bueno. Atención. Mira. Aquí hay un perigeo perfecto. ¿Qué es un perigeo? Donde la luna y la tierra. Se alinean en forma perfecta. Mira. Y ahí. Súmale la influencia. Súmale la. Porque todos los planetas. Tienen un campo. De influencia. Gravitacional. Tan potente. Que entre ellos. Se pueden mandar para allá y para acá. Imagínate. Imagínate. Que es. Por ejemplo. Juntar una pila Duracel. Más otra pila Duracel. Más otra pila Duracel. Y más otra pila Duracel. Imagínate. La energía que tú tienes ahí. En esas siete pilas. ¿Eh? Bueno. Digo esto para los nuevitos que están ahí. Porque hay muchos nuevitos que no entienden estos términos que yo voy a usar. Entonces. La influencia de la tierra. La influencia de la luna. Un perigeo perfecto. Tenemos el sol. Tenemos a Mercurio. Mira. Mira. Te hablé de Mercurio. ¿Verdad? Te hablé de Mercurio. Lo que dice. Mercurio nuevamente está en alineación. ¿Qué pasó en Chile los 30 días con Mercurio? Acá está. Mira. Mercurio vuelve en una alineación. Acá. Luego viene el cometa Ceres. Hay un cometa que viene, pasa y salinia. Mira hermano. Es cierto que es una cuestión tremenda. Salinia. En ese día 13. El cometa Ceres. Luego. Y aquí viene hermano. Lo más potente que te quiero decir. Esta conjunción. Solamente. De Saturno. Y Plutón. Es la más importante para el nuevo orden mundial. ¿Saben por qué? Porque esta alineación. De esta alineación de Saturno. Que está acá. Y Plutón. Se da cada 35 años. En cuanto se ha dado. Los mazones. La han usado. Para introducir golpes de estado. Guerras. La primera guerra mundial empezó cuando Plutón. Y Saturno. Planeta de los Illuminatis. Estaban en alineación. El comunismo. Que entró en Rusia. Que mataron a la familia. A la monarquía de los romanos. Y entró el comunismo. Que con Lenin. Después. Que murió millones de rusos. No puedo decir. Mire. Porque murieron millones de rusos. Por el comunismo hermano. Que ahora se está instaurando en Latinoamérica. A través de estos golpes. ¿Ah? Entró. En la alineación de Plutón. Y de Saturno. Por eso que esta alineación hermano. Para el mundo esotérico. Satanista. Yoga. Inca. Maya. Es la más importante. Dentro de los últimos 35 años. Porque ellos saben muy bien. Que esta sola alineación. Ya es una alineación que te habla de qué. Te habla de catástrofe. Te habla de guerra. Te habla de muerte. Te habla de terremotos. Te habla de acontecimientos. Que puedan venir por el cielo. O sea que por eso que ellos lo saben. Me están entendiendo. Y también. Cuando hay esta alineación. Los. El nuevo orden mundial. Por ejemplo. Te voy a dar otro detalle que interesante. Ha impuesto. O ha dado un golpe tremendo a la humanidad. Pastor. Podría salir el anticristo. Y ahí. Voy a dejar la pelota rebotando en la cancha. Porque. Hoy día. Mi esposa me hizo. En honor a la verdad. Porque yo no tengo nada que ocultar. Hoy día. Viendo todo lo que está pasando en Chile. En el mundo. Mi esposa me dijo. Y se lo voy a decir. Porque no. Porque yo con ella hablo sinceramente. Y la verdad que a veces. También como escatólogos. Tenemos que abrir nuestra mente. A ver. Yo sé que estamos en dolores de parto. Pero. Por ejemplo. Estábamos hablando. Y si no hubiera arrebatamiento. Y tendríamos que ver. Lo que pasa en la tierra. Ojo. Estamos suponiendo. Estamos suponiendo. Vamos a hacer cuenta que no hay arrebatamiento. Ok. Que hay segunda venida. Sí. Ojo. Es una suposición nomás. Ok. No de. Ay no. Pastor. No me asusten. No. Lo vamos a suponer. Estamos suponiendo. Si no hubiera eso. ¿Qué pasaría de tu vida? ¿Qué pasaría? Tendríamos que entrar en una situación terrible. ¿Me entienden? Pero para que entrar en esa situación. Wow. Tendrían que pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque como vuelvo y repito. La Biblia dice. A la iglesia de Filadelfia. Le dice. Yo te guardaré del día de la prueba. Que ha de venir al mundo entero. ¿A quién se lo dice? A la iglesia fiel. Wow. Entonces. Hay cosas. ¿Me entendés? Que no puedes dejar a un lado. O sea. Que decir que. Que a su esposa. No va a permitir que. O a la casa de Israel. Que es su verdadera esposa. Para mí la verdadera esposa. Es la casa de Israel. La casa de Efraín. Esa es la verdadera esposa. Que ha sido injertada. Puede ser que hay un 144.000 sellado. Por eso que es la tribulación. Para la apostasía de Israel. Y por eso que te digo. Que en Israel hermano. En este momento. La situación está crítica. Ahora. Right now. Porque el presidente Netanyahu. Hermano. Ya está saliendo del gobierno. Y está entrando otro. Que quiere hacer alianza con los palestinos. Y que dentro de su proyecto. De Israel. Contempla. La unidad con los palestinos. Y concesiones de dar terreno a los palestinos. Para establecer una paz mundial. Que es lo que quiere hacer. El nuevo presidente. Que va a echar a Israel. Y Netanyahu está furioso. Porque dice. Si eso pasa. Dice Netanyahu. Va a ser la destrucción de Israel. ¡Wow! Ahora. Como la situación política. Está muy fea en Israel. Se están aprovechando. Los del Hamas. Se están aprovechando estos grupos. De. Pagados por Irán. Y en este momento. Que yo estoy hablando. Israel está en alerta máxima. De guerra. Porque le están bombardeando. Tel Aviv. Me están siguiendo. Y eso. Eso es. Eso es profético. Porque la guerra. Tiene que haber. Tiene que haber una conflagración. Tremenda de guerra. Para que alguien se levante. Y diga. ¿Saben qué? Se acaba todo. Y ahora viene un líder mundial. Que trae la paz. Puede ser que el anticristo. Entra con un caballo blanco. Puede ser que lo que mañana voy a explicar. Es potente. Porque mañana voy a explicar. Qué es lo que propone el Papa. Qué es lo que propuso el Papa. La asamblea de la ONU. Y qué es lo que propone. Con el sinodo. La Amazonía. Y qué es lo que propone. En el famoso pacto global. Que lo va a dar el 14 de mayo. Concidiendo con la fecha de Israel. Quiere usurpar el derecho a Israel. 14 de mayo. De 2020. Él va a dar la conferencia. Donde llama a todos los líderes de Latinoamérica. ¿Qué? A hacer un nuevo pacto. Y la Biblia dice. Cuando el anticristo haga un pacto. Que Isaías le llama el pacto con la muerte. Ahí empieza la gran tribulación. ¡Wow! Entonces. Ahí. Para hablar ahí. Meternos ahí. Tendríamos que decir. Y si empieza la gran tribulación. Y no hay arrebatamiento. Tremendo, ¿no? Bueno. Ahí dejamos la pelotita. Saltando la cancha ahí. Porque. Si tú me preguntas a mí. ¿Qué es lo que yo creo? De esto. Yo creo, hermano. Que se viene algo grande. Yo no. No te quiero asustar. Pero. Pero. Con esta alineación. Solamente. Mira. Con la alineación de Saturno. Y de Saturno. Y Plutón. Te digo que los Illuminati. Lo pueden usar. Para crear una tremenda guerra. Porque la primera. Segunda. Y todas las guerras mundiales. Han sido. La alineación de Plutón y Saturno. Y ellos lo saben. Porque son sus dioses máximos. ¿Me estás diciendo? Lo han hecho así. Te podría poner mucho ejemplo. El comunismo. La salida del comunismo. Fue con Plutón y Saturno. Ahí está. Porque se dan cada 35 años. Y como ya dije ya. Que Mercurio. Pasó todo lo que pasó en Chile. Así que. Vaya sacando cuenta. Y vaya reflexionando. De lo que estoy diciendo. Mire que profundo. Mire que profundo que es. Porque al final es profundo. En el sentido. De cómo ellos se manejan. Me están siguiendo. Entonces. Por eso que. Yo termino diciendo. Diciendo esto hermano. Yo llamo. A toda. La población cristiana mundial. De la casa de Israel. De la casa de Efraín. Y por. Por qué no. De los hermanos. Que son cristianos. Evangélicos. A que junten mercadería. A que junten agua. Compren su generador. De eléctrico. Y les digo más. No gasten plata en terreno. Si tú te ibas a comprar un auto. No te lo compres. Si te ibas a comprar una casa. No te la compres. Espera. Espera el tiempo de Yahweh. Espera. Porque viene un tiempo malo. Y vas a necesitar dinero. Vas a necesitar cosas de plata. De oro. Hermano. No inviertas. No es tiempo de invertir en nada. No inviertas. Te lo estoy diciendo de parte de Yahweh. Mantén tu dinero. Y no gastes en cosas tontas. No gastes. Ahorra. Es tiempo de ahorrar. No es tiempo de gastar. Es tiempo de retraerse. Es tiempo de. De apretarse un poquito. Porque se vienen. De aquí a 2020. Se vienen meses. Terriblemente. Malos. De anarquía. De protesta. De golpe de estado. De terremotos. Tsunami. El juicio de Dios. Llegando hermano. Porque lamentablemente. Latinoamérica. Se ha alejado de Yahweh. Y son sus juicios. Aparte de que los iluminados. Están aprovechando de esto. También. Yahweh de alguna manera. Está esperando. La relación. Como tuvieron los bolivianos. De orar. Y de clamar. Y de humillarse delante del Padre. Amén. Me están. Me están. Me están siguiendo hermano. Si José avisó. Si José avisó. A faraón de lo que se venía. Considencia. Que yo me llamo José también. Considencia. Que yo me llamo José. Te aparté del vientre de tu madre. Le dice Yahweh a Jeremías. Antes que naciese. Te aparté. Y te di por profeta. A Apocalipsis con café. Aleluya. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto dicen el Padre? Amén. Bueno. Ahí estamos hermano. Toda la gloria y la honra y la alabanza sea para Yahweh. Porque nadie, ningún mortal le puede robar la gloria a Yahweh. Amén. Entonces por eso hermano. Que esta alineación. Te voy a hablar más mañana. Pero esta alineación que se da el 13. Ahora. ¿Por qué la hace conceder el ajedrecista que da una explicación a él con la Virgen de Fátima? Porque miren. Y aquí voy a cerrar con esto. Porque. ¿Por qué? Porque saben ustedes que yo investigué un poco el tema. Y saben ustedes que la aparición de Fátima a estos pastores y la profecía, la tercera, el tercer secreto de Fátima hermano, está relacionado íntimamente con lo que le estaría pasando al Vaticano y al Papa. Por eso que ellos lo saben. Escuchen. Por eso que ellos lo saben. Hicieron el telescopio Lucifer y el Vaticano mandó a construir una Voyager para buscar a este planeta que está en los meteoritos. Porque en el secreto de Fátima, la profecía es que el Vaticano va a ser destruido con meteoritos. Uno. Y dentro de esa misma profecía era que en los años 1960, esto fue entregado en los años 1900 y tanto, la profecía de Fátima. Para ello. No es que yo no crea, pero para que vean ustedes como los demonios también le pasan información a ellos a través de esta profecía de Fátima. Así como Faraón tenía a su mago, es lo mismo hermano, es lo mismo. Pero al revés, en este sentido. Para avisarle a ellos las cosas que se vienen. Por eso que cuando escucharon el tercer secreto de Fátima, el Vaticano mandó a construir el telescopio Lucifer único en el mundo que tiene sistema de infrarrojo para ver a 7X, al planeta. Que solamente se ve con el sistema de infrarrojo. ¿Considencia? Segundo. El Vaticano pagó millones de dólares y mandó una Borgherger, que les pertenece al Vaticano. ¿Qué tiene que hacer el Vaticano con eso? Es un centro eclesiástico, hermano, para el mal. Bueno, 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 pero católico, ¿qué tiene que estar metido en un telescopio? ¿Por qué mandó a construir el telescopio Lucifer? Me pusieron a Lucifer más encima. ¿Y por qué tiene que pagar una nave, un satélite Borgherger, y lo envió al espacio? Y eso es lo que explicamos acá nosotros, lo explicamos acá en este libro, lo explicamos bien eso. ¿Por qué? Porque el padre Martín Malachi, que lo mataron en su casa, hizo un libro denunciando que el secreto de Fátima se había cumplido. ¿Cómo, pastor, eso? El padre Malachi Martín, que fue asesinado, que era la mano derecha de Juan Pablo II, denunció. Y el secreto de Fátima también decía que la iglesia, a partir del año 1960, la iglesia católica, caería en una terrible apostasía diabólica. O sea, dos cosas, dentro del secreto de Fátima que manejan ahí todos los curas, entonces saben que la profecía decía que a partir de los años 1960, el Vaticano entraba en una apostasía terrible, diabólica, decía el secreto. Segundo, que el Vaticano iba a recibir una lluvia de asteroides donde se ve al Papa saliendo, pisando los cadáveres de cura, hermano, del Vaticano, y el Papa casi termina como crucificado en un monte. Es el malo, no lo estoy diciendo yo, es lo que... Y resulta que el secreto de Fátima fue ratificado, validado, por el Papa Pablo Tantito. Y después lo ratificó Juan Pablo II, es decir, que el secreto de Fátima, hermano, no es cualquier secreto. O sea, no es cualquier decisión, es decir, que el Vaticano lo tiene como algo importante. Y por el que lo tienen como algo importante es que mandaron a hacer el telescopio, porque como decía el secreto que algo venía a meteoritos caían, y ellos querían saber qué es lo que iba a traer los meteoritos. Y lo descubrieron, hermano, el A7X, el que trae los meteoritos, como yo he explicado en las conferencias. ¡Ah, lo están ahí! ¿O están ahí? ¿O se fueron? ¿Están durmiendo? ¿No? ¡1214 conectados! ¿Cuántos tenemos ahí en Femulay? Me despido por esto, me despido. Mañana ya les doy más. Y por eso que eso es tan importante, porque también esta alineación se da con el asteroide Ceres. ¿Y qué te está hablando que el asteroide también se alinea? Es porque podría venir un asteroide grandecito, que se llama Bennu. Bennu, y que ya la Estación Espacial de la NASA 2020 lo va a interceptar con un satélite que envió para empujarlo a un lado, pero que viene en conexión directa a la Tierra. ¡Lea eso! Bueno, hasta aquí ya me quiero despedir, ya hasta aquí ya me quiero despedir, diciéndole, hay que orar, oremos, porque se viene en tiempo, hermano. Mañana voy a seguir con esto, ¿ok? Se vienen tiempos muy difíciles, donde hay que clamar, donde más hay que buscar al Señor, más tienes que celebrar tu Shabbat, porque va a haber un momento en que ya la iglesia no se va a reunir, por la persecución que va a haber, y vas a tener que reunirte como en el tiempo antiguo, en las casas, celebrando el Shabbat. Hermano, aunque te digan judaizantes, no importa, hermano, usted no haga caso a la voz de los demonios, usted hágale caso, hermano, a Yahweh. Amén. Obedezca a sus mandamientos. Padre, te damos gracias en esta noche, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, y nos has dado palabra, para que podamos en esta noche, Padre, anunciarla a todos los hermanos de YouTube, en diferentes redes sociales, para preparar al pueblo. Aquí no hay gloria de hombre, Padre, aquí solamente hay gloria para ti, Señor. Somos instrumentos en tus manos, barro en las manos del alfarero, Padre. Señor, que este mensaje se ha llevado a diferentes partes del mundo para alertar, Señor, a tantos hermanos, para alertar a aquellos que aman tu palabra, aquellos que aman tu profecía. A los hijos de Isaacar, que Moisés dice que eran hombres, el Padre les revelaba a los tiempos proféticos apocalípticos. Moisés contaba por este grupo de los hijos de Isaacar, que eran entendidos los tiempos que venían al mundo. Y tu palabra dice que tú no harás nada, sin que antes se lo reveles a tus santos, a tus profetas. Padre, que este mensaje sirva de arrepentimiento. Que este mensaje sirva que para el que está enganchado en esta noche, para el que está escuchando, se arrepienta. Padre, que todos sus pecados, porque los únicos que van a ser salvados, a los únicos que tienen el salvo conducto, son aquellos que han consagrado, aquellos que han pedido perdón, aquellos que se han arrepentido de corazón, de sus malos pensamientos, de sus malos pecados, de su iniquidad. Padre, que este mensaje toque corazones en esta noche. Que este mensaje toque cambio en la vida de aquellos que saben que la palabra se tiene que cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra. Padre, que este mensaje, Señor, transforme vidas. Sabiendo que el salvo conducto se llama Yeshua Hamashia, que murió por nuestro pecado y resucitó para decirnos, si yo resucité, yo también puedo resucitarte a ti en la vida nueva. Aleluya. Gracias porque tu palabra dice que Yeshua Hamashia como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus castigadores y Yahweh cargó en él el pecado mío. El pecado de todo el mundo fue cargado en él para que yo tenga vida eterna y vida en abundancia. Padre, que entendamos que el sacrificio de Yeshua Hamashia le justifica de mis pecados. Él pagó el precio de mi maldad. Que él en la cruz de Calvario me iba a morir no para que te lo tenga en un cuadro, no para que lo adora a través de un crucifijo, no. Él murió para que yo entendiese que él cargó mi pecado, que yo tenía que morir en esa cruz. Pero que el Padre me salgó, me justificó, aleluya. Pagó el precio de mi redención por la sangre preciosa de Yeshua Hamashia. Y por eso que tu Biblia, tu palabra dice, la sangre de Yeshua Hamashia nos lava y nos limpia de todo pecado. Y por eso que tu palabra también dice en Primera de Juan que, abogado, ahora tenemos para con el Padre a Yeshua Hamashia. Aleluya. Padre, que en esta noche Yeshua Hamashia a través de su ruba ha-kodeshi. Que esté tocando los corazones de aquellos que han escuchado este mensaje. Que se arrepientan, Padre. Que este mensaje que lo escuchen un senador, un diputado, un político que está metido en estas políticas de izquierda. Se arrepiente y renunce y salga de eso. Por eso que tu palabra dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus plagas. Apocalipsis, capítulo 18, verso 3, dice, salid de ella, pueblo mío, salga de esa iglesia. Salga de esa institución diabólica, aleluya. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas que se vienen. Ah, se vienen plagas a azotar a esa iglesia. La Biblia dice plagas, plagas de meteoritos. Ah. Padre, líbranos de todo mal. El que habita, yo habito en el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del omnipotente, Padre. En esta noche clamamos a ti. En esta noche, Padre, clamamos a ti. En esta noche, Padre, te decimos gracias por la vida, gracias por la salud. Padre, en esta noche toca corazones. Que venga gente de arrepentimiento. Porque lo único que va a hacer que esta gente entre en tu presencia, es cuando se arrepienta de corazón. Tu palabra dice, es aquí el día cercano, el día de salvación. Hoy es día de salvación. Tu palabra dice que si nuestros pecados fuese rojo como el calmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tu palabra también dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Si has escuchado la voz de Yahweh, no endurezca tu corazón. Hablándalo, arrepiéntete y entrégate a Él con tu familia, con todo tu corazón. Pídele perdón de todos tus pecados porque Él te va a perdonar si lo haces de corazón. Porque si confesares con tu boca que Él es fiel y justo, y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Salva al que tengas que salvar. Ve el corazón de los arrepentidos que están en esta noche. Tócalos, Padre, y sálvalos para tu gloria. En el dulce nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Gracias. Aleluya, qué lindo, wow. Cumplimos récord mundial, más de 1.700 conectados en esta noche. Qué tremendo, qué tremendo. Hasta mañana. Mañana se viene un mensaje tremendo. Vamos a hablar del pacto del Papa, del Audato Si, del Sinodo. ¿Qué pasó en el Sinodo? ¿Qué pasó en el Vaticano? ¿Hubo ahí algo satánico, diabólico? Lo que me faltó decir, lo que se me quedó en el tintero, fue que en el año 1960, el Padre Martín Malachi denunció que hubo un ritual satánico debajo del Vaticano. Eso es lo que me faltó decir, por si acaso. Y el secreto de Fátima anunciaba que a partir de los años 1960 entraba la apostasía. Y no es coincidencia que a partir de los años 1960 se celebra el ecumenismo. Se celebró una misa negra debajo de la Capilla Satina y se entronizó a Satanás debajo del Vaticano. Estaban ahí presidentes y estaban los que ahora son actuales papas, por si acaso. Eso lo dijo Martín Malachi. Martín Malachi, el que mataron al culo al que asesinaron, dijo que en la Capilla Satina abajo hicieron un sacrificio de niño abajo. ¡Ah, qué tremendo! Moloc. ¿Qué es lo que presentó el Papa Francisco hace poquito? La imagen de Moloc. ¿Dónde la puso? En una propiedad que le pertenece al Vaticano. ¡Ah! Bueno, ahí te lo dejo. Entonces, por eso es que el secreto de Fátima a ellos lo tienen como muy presente. Porque en los años 1960, donde el demonio entró ahí y vino los ataques de pedofilia y todo eso. Por eso es que es interesante saber ese secreto. Por eso es que coincide con eso. Gracias. La destrucción. Algo. Bien. ¿A ver? Bendiciones. Hasta mañana. Que ya vuelven los bendiga. Gracias por la sintonía. Tuvimos una tremenda sintonía en esta noche. Más de 1.700 conectados en esta noche. Tremenda noche. Compacta este video. Compacta esta palabra. Lo hemos hecho con todo el corazón para despertar al mundo, a Chile, hermano. Para que oremos, clamemos. Porque ninguna fuerza del mal, sea la que sea, podrá en contra de su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. O dice Yahweh. ¿En contra de quién? De la verdadera iglesia, que es la casa de Israel. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! Bendiciones. Les habla el pastor José Cubillo. Será hasta mañana. Si así, Yahweh lo permite. Compartan este video en las redes sociales. Y entre en nuestra página www.josecubillos.com Entre ahí para que pueda ver nuestros libros, nuestro material, para que apoye nuestro ministerio. Porque así también usted está apoyando nuestro ministerio. Adquiriendo nuestros libros. ¿Amén? En www.josecubillos.com Ahí está nuestro... Lo puede descargar en PDF y también se lo podemos enviar a la puerta de su casa. ¿Amén? Estos libros los estamos enviando. Entra ahí en nuestra página y le explicamos todo cómo se hace. ¿Amén? Bendiciones. Hasta mañana. Primeramente, Yahweh. Y compártan este video. ¿Amén? Bendiciones. ¡Chao! ¡Sómalo! ¡Tú mi color! ¡Aleluya! 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 En la misma página web está nuestro... para descargar nuestro CD musical. Alabemos al Rey. Una tremenda producción musical de nuestro ministerio. El pastor José Cuyo está también ahí. Muchos hermanos no saben que también soy cantautor. El pastor José Cuyo también es cantautor. Si no lo sabía, ya lo sabe ya. ¿Amén? Marcos Barrientos canta una canción que me pertenece de mi autoría. Se llama... Está en el CD Espíritu, Santo y Fuego y se llama Alabar a Dios. Esa canción que canta Marcos Barrientos que está en su material Espíritu y Santo y Fuego editado por Editorial Vida es del pastor José Cuyo si no lo sabía. ¿Amén? Y puede ser que tenemos ese talento porque cuando el padre me llamó aquí al ministerio me llamó como músico. Yo era músico. ¿Amén? Y también soy cantante, compositor, autor de esta alabanza, de estas dos alabanzas. ¿Amén? Ahí está en nuestra página www.pcv.com Pueden encontrar nuestro CD musical Aremos al Rey. ¿Amén? Bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones. A ustedes también. Bendiciones.